bienvenidos bienvenidas estamos súper emocionados que están con nosotras hoy tenemos personas de la tierra a la llave de una gente que están de vuelta desde allí hola guan vargas luís fischer estoy súper emocionado para empezar pronto pero primero vamos a hablar con jen si estuviste ayer ya escuchaste jen ella va a hablar un poco sobre el festival y también la rifa la película que van a ver que se llama lo levi nosotros buscamos generar herramientas visuales para las personas que hacen el trabajo de organizar comunidades a veces las películas pueden ser una experiencia muy pasiva pero queremos que las personas se organizan y se junten a las luchas para escuchar las voces las personas más afectadas cuando estamos viendo el camino hacia adelante entonces antes de empezar quiero agradecer muchísimo las personas que han apoyado como patrocinadores del festival tenemos escuelas américas haciendo todo el apoyo técnico alguien me dijo que ha sido el festival más sin sin problemas en la primera vez o el mejor que hemos visto en la pandemia entonces gracias candace de bricara y todos de observatorio las escuelas américas y también quiero también reconocer las otras personas que están apoyando tenemos el premio global ambiental bregas entrances de paz acción permanente por la paz submedia no más muertes y muchísimos más entonces muchas gracias a todas esas personas entonces como último no quiero olvidar nada nosotros buscamos generar herramientas y camas books info shop también queremos reconocer su apoyo muy pasiva pero queremos que las personas se organizan entonces ahora voy a hablar un poco más lento y empiezo a emocionar me con mi acento de boston pero voy a tomar un respiro vamos a empezar a ver una película de 25 minutos y quiero agradecer a todas las personas que estuvieran viendo la lucha sigue y más importante escuchando las palabras brillantes de miriam y berta y quiero compartir la alegría las personas que también vienen invasión y frida husen y jen wickham escuchamos mucho ayer sobre la el rol de la juventud lo que significa la fortaleza los sueños grandes y creo que lo más poderoso de ese festival de cine es que podemos juntarnos podemos unir las luchas cada comida es muy fuerte y juntándonos por la ilsa de la tortuga nos permite tener pues más fortaleza donde las comunidades y resistencias negras indígenas pueden juntarse y organizarse juntos por eso estamos aquí más tarde vamos a ver lo más interesante más importante que es el panel de las guerreras vamos a hablar de los retos los aprendizajes las alegrías en la generación de movimientos entonces ahora sin más vamos a poner lo de la vida agua es vida y empezar antes de empezar en ese agua quiero simplemente mencionar que en esa película que van a ver hay violencia física hay en policía que saca defensores hay una persona que para sobre la espalda de una persona defensora del agua etcétera yo creo que la belleza belleza y la fortaleza es que te devuelva a ese espacio yo sé a veces cuando veo estos clics del movimiento me mi cuerpo como que regresa siento las lágrimas me genera esa sensación de miedo entonces quiero animar que las personas se cuidar si tu cuerpo está reaccionando fuertemente puedes apagar el sonido eso es una pista para las personas si aquí estás el sonido suele bajar un poco el miedo o sales no lo ves para por favor cuidar cuídense como último pueden usar el chat durante la película para compartir sus comentarios sus impresiones después vamos a estar escuchando de sherry y en white y pueden también con esas preguntas para después compartir las preguntas más adelante yo sé que para unas personas se puede extraerse un poco con el chat porque si habrá personas usando el chat hay dos cosas que se puede hacer si te distrae uno es que lo puedes jalarlo y ponerlo hacia un lado para que no no sale en la pantalla principal pero también vamos a poner el vínculo para entrar y ver la película por youtube y después puedes regresar al zoom si sirve más melissa va a empezar a poner la película en un segundo pero primero vamos a tomar un respiro profundo e inhalando por la nariz exhalando por la boca estamos tan contentos que están aquí y vamos vamos a empezar this is one of the birth places of actual resistance because back in the days like when indigenous populations when colonization was happening they were getting pushed further and further back this is the place they came because the europeans had no idea what to do with this right they had no idea how to live in the days when there were slaves people would run away there were a whole maroon what they call maroon colonies of mixed people that made their life out here and lived out here and a lot of the people that the acadians that were coming from kicked out of nova scotia and pushed down here all those people still live here i came down here because my my ex-husband is actually from here and he's a cajun and we moved here so he could work in the oil industry because the oil industry has all these promises that people even just with a high school diploma can make good money you know it's a false promise because you might make good money one month but you're not going to make nothing the next month or two and so you really just even out but at the time it was more money than we were making in oklahoma and so that was good but then the bp oil spill hit so bp invited people to go out on a boat and uh see the oil and so we did but they showed us just first of all they didn't show us very much and then secondly we never talked to any real people and so i went and got out just my own accord i went and got on a boat with a fisherman and his little boy and we went out and we found the oil and my god it came in like a like a blob like a monster you know it came around your boat it wasn't that long for we found a pelican that was in the oil and we tried to wipe the oil off but it was having convulsions and we realized pretty quickly that it wasn't going to be able to make it and so i'm just on this boat with like this little boy and this gigantic cage big fisher guy and he just i just falls on his knees and he just like fell apart and he's crying and so the little boy starts crying too which means i start crying too so we're all just sitting there like this circle around this like you know this 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 poor dying burden and he did die and i remember coming home that night i was looking in the mirror and just being like how like how i contributed to this and what can i do to to change it because it's just all so fragile people think the earth is just so she's just so tough and she is you know but being out there and just not hearing any kind of life in a place that should have just been teeming with life and then just having silence it was choking and choke you out my name is ann white hat and uh coming from you live here from south louisiana we're both with the loela v camp which is the resistance camp down here in south louisiana and we're finding the bayou bridge pipeline which is the tail end the dakota access pipeline it's set to go through 700 of our waterways including the atchafalaya basin which is the largest natural swamp in north america and it's also home to thousands of species including the once endangered black bear all kinds of beautiful birds so we're trying to protect that waterway including a bayou lafourche which provides drinking water to 300 000 people including all of the united home nation this pipeline is going through north dakota where i live at all the way through with the standing rock area and went through bulldozed old burial grounds and um not caring just went go ahead go ahead and did it so uh that's another thing that really what brings me here is to actually stop the end of this uh black snake that went through my my state i didn't wake up and say this is what you know i won't spend the rest year of my life fighting i love the swamp i'd love to be out here fishing in the swamp right now that's what i wanted to be doing you know but uh can't fish in this and if there's gonna be anything left for our kids to be able to fish in then this is what i got to do i'm not a rich person i'm not gonna leave them no vast fortune all i have is the common goods that we all have you know so it's my job i think i feel like to take care of it so they'll have it them and my grandkids too i don't understand why anybody would think anything differently so i mean as you can get a little closer you can see where the deforestation they didn't look into how this this precious forest this precious swampland's never going to come back to the way it was that's it you missed us this is the easement this is bayou sharing the water here so those big black things those are floaters and what they do is they make a big ditch right they put the pipe on like a rotation and they have those attached to them and then when they get it all welded and laid out they cut those and the floaters come off and they restack them and the pipe falls down into the ground and the pipe has cement all over this all over it makes it real heavy except for the welds where it leaks yeah it's probably some kind of methane bubbles or something that's coming out of this line right here but that's the problem is they come out here and they build this oil infrastructure and then there's no accountability because a lot of times these companies that build this stuff they go out of business or they change their name and become something else and then they don't have any uh responsibility to come back and clean this and nobody of course the courts they can't make them either and so now who's gonna fix that nobody is gonna sit there and run whatever that is out under the water and into the air you can see back here like i don't know if you can see it from here but you know there's there's big flares that where they're just like you know flaring off gas you know i mean it's just the waste of it and so instead of like saying no like there's no more you can't do anymore until you fix what you've broken are like crazy systems or just say no let's just keep let's just keep keep allowing for growth and keep allowing for these people to be getting rich off of our resources off of our natural world right back there is where the land we call oj is and that's the property that belongs to miss theta larson wright who had asked us to go and protect that piece of property right there because they didn't hadn't expropriated it they didn't have permission to be on it in fact they had told them they did not want a pipeline and not to be on it but yet they were building over there this is not an easement they do not have permission to be here the landowners have said go they're my people's lands now you're not afraid of any colonizing and their settlers and their prostitutes now you're not afraid they beat that out of me a long time ago they're not fighting and they're not fighting but they're the only three they have to be here ¡Oh, fuck! ¡You did it! ¡Brothers and sisters! ¡No, y'all! ¡Please don't hurt her! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no! ¡Y' un saludo con alguien! ... ... ... ... Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Thank you. to Nancy. We've been trying to get out. ¡Suscríbete! 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 I want to say stop the bombs. I want to say the bombs ain't good. They can't ask me to tell them to stop the bombs, because I can't tell nobody. So challenge me what to do, unless I'm ready to feed them. All right, all right! ¡Listo, listo! Bienvenidos de vuelta a todos y todas. Espero que disfrutaran esta película con cinematógrafo y tiene pues la producción de Melissa Cox y la canción de los gritos no sé si quiere de la Miller y muchas otras canciones de Andrea Lillita más y muchos otros músicos y músicas muchas gracias por estar con nosotras hoy vamos a empezar próximamente con el panel pero primero vamos a hablar sobre el espacio para Jen Wickham para hablar nuevamente sobre la rifa yo fui muy inspirada por ese documental corto que hemos visto ahora y realmente por todas las comunidades que están haciendo un trabajo durísimo para proteger su agua y su tierra y sus comunidades entonces tuve una idea siempre estoy trabajando en algo y tengo trabajo con Shakira y me ayuda como a centrarme a calmarme tengo un poco de falta de tensión a veces entonces a mí me ayuda como para enfocarme y mantenerme como conectado a la tierra entonces quiero hacer una rifa el relámpago para unos aretes entonces había pensado algo como esto lo pueden ver un poco más grande ahí se llena como este espacio entonces la manera que voy a sacar los nombres para las rifas para todas las personas que hacen una donación a la página principal de la rifa vamos a hacer mínimo 50 dólares 50 a 100 dólares una donación de este valor desde ahora hasta que terminan el panel tienen desde ahora hasta que termina el panel de lo de la vi para ir a la página principal de recuación de fondos y hacer una donación no la página de la rifa sino la página principal entonces las personas que hacen una donación de la en este momento voy a poner sus nombres en alguna aplicación en alguna aplicación lo voy a buscar rapidito lo voy a encontrar seguramente y les voy a hacer unas RTS y así que me pueden decir qué tipo de colores y centro pueden ser como muy según sus gustos entonces ven corre hace su donación en la página principal de recuación de fondos y obviamente como siempre tienen hasta el final de día para comprar más entradas para la rifa de compartirlo y para referir a otras personas de también comprar para recibir más entradas a la rifa primero para decir la palabra ser la misma oh my god es hay diosa bueno yo soy colono y salió en el chat está chévere que los colonos podemos usar los aretes está bien si siempre 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 comprar local apoya las comunidades indígenas siempre 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 está bien bueno la escucharon acá la rifa va a estar en el chat nuevamente y vamos a empezar el espacio del panel estoy súper emocionado siento la vibración en mi cuerpo vamos a escuchar de sheree hoy en el chat son dos personas supremamente conectados sheree y van a hablar un poco después vamos en un espacio de preguntas entonces pon sus preguntas en el chat lo vamos a juntar y devolver a sheree y entonces para empezar el panel es mi honor solo para decir que eso es un panel más amplio y también tenemos sheree y también tenemos sheree y levin quien está con nosotros y y butler ambas son miembros de saint james sheree y la fundadora de rye saint james entonces vamos a hacer esas tres esas cuatro lideresas juntas en ese panel gracias melissa me muchas gracias para aclarar este punto entonces voy a presentar sheree y evaluar un poco y vas a compartir va a cumplir poco de conocimiento y después melissa va a presentar las otras panelistas entonces por favor sigue con nosotras para escuchar esas mujeres tan poderosas sheree que no necesita ninguna presentación pero igual la voy a presentar sheree y la componer del campamento lo la vi es periodista y madre de seis personas viven en el sur de louisiana sheree está haciendo un camino para la justicia ha escrito varios libros y contribuyó a golfteproject.org y otros periódicos locales es activa en el momento de justicia para agua tierra y aire limpio como un asunto de justicia viste a sheree en la película que se mudó para tomar lugar en este lucha para parar los oleoductos después del desastre de pipi vio en primera línea el impacto en el medio ambiente y el sufrimiento de las personas en lugar de no hacer nada se miró a ella misma y se preguntó qué podría haber cómo habría ella misma causado eso y es que ella empezó su viaje radical para retar cómo vemos el sistema económico actual y la dependencia de la industria extractista ella siempre sigue trabajando para entender por qué las personas comunes trabajan en la industria dejando un espacio para su humanidad todo el trabajo que hace está basado en el amor y el amor radical para confrontar las campañas que buscan demonizar y criminalizar sus actividades cuando fue detenida por sus actividades de acción directa siguió adelante sheree es una mujer carismática y genera un un momento para cambiar el mundo vemos que esa tierra ese proyecto de tierra busca tener una transición justa con educación indígena soberanía y mucho más dale sherry muchas gracias me pintas como chévere la verdad es que soy una mamá afro indígena de seis niños y niñas y estaba viendo en el sur de luciana estamos hablando de las tierras y suafa y también tengo un lugar en el norte de un méxico estoy viviendo de los dos puntos entonces una cosa que creo que es importante decir es que yo soy una persona normal y que simplemente termine en una situación queríamos un lugar donde podríamos cultivar comida donde podemos compartir capacidades con nosotros y con la juventud y lugar que encontramos tenía un oleoducto que pasaba por ellos en el bayou bridge es el final de el oleoducto de coda access que de texas hasta saint james que están en el río mississippi entonces decimos que queríamos ese espacio entonces juntamos los fondos y lo compramos y lo defendimos la primera cosa que hicimos era hacer ceremonia con las personas de ishoaki indígenas pidiendo permiso para estar ahí y para luchar el oleoducto nos dio nos dieron la la permisión para estar ahí y cuando empezamos a compartir las oraciones dicen que no iban a pasar por nuestra tierra sino que iban a circunvular este espacio ya sea realmente vivimos los beneficios de de este espiritualidad y empezamos a trabajar con otras personas que tienen tierra en esa en esa región esa región muchas personas no no lo quieren muchas personas tienen ganado tienen peces y va a destruir su su tierra durante bastante tiempo y cuando ya tienes oleoducto no puedes construir no puedes poner nada encima es la tierra es suya para siempre por ese redumbre entonces empezamos a hablar con la gente la gente nos decía que no querían el oleoducto y también decía que tenían hermanos hermanas primos y primas que estaban en la industria y no lo podían pelear porque no precisamente sus familiares sino también las represalias de su comunidad la gente que apoya la industria petrolera entonces lo vimos lo vimos en la práctica pero bueno lo sobrevivimos y mostramos que sí era posible entonces aunque pues sí se levantó con el oleoducto y yo me acuerdo el día que llegaron y decían que el petróleo ya ha pasado por el oleoducto sentí muy triste pero también pensé que no podían quitar lo que habíamos ganado y es que nos mantuvimos como personas dignas durante esa lucha destacamos las necesidades de este bayou este pantano que es el más grande del norteamérica y también destacamos las necesidades de nuestros compañeros y compañeras en St. James y nosotros personalmente tenemos 11 acres entonces empezamos a cultivar un montón de de cosas de cosas no es una finca es un bosque de comestibles se puede ver las diferentes tapas de vida ven las setas los hongos en los peces y ven los árboles y ven los árboles esos árboles que algunos tienen más más años que Jesús es es un sistema como inter interdependiente antes estamos cultivando caña de azúcar para este no pero reclamamos esa tierra para usando los conocimientos indígenas seguimos trabajando con la tierra y estamos cultivando muchos cultivos diversos y hemos podido compartir comida en personas en Nueva Orleans y otras iniciativas pero pero además algo más increíble salió de ahí que me emociona mucho es que pasamos a poder regalar plantas y árboles entonces no solamente estamos saliendo de un punto estamos saliendo de muchos puntos y hemos podido contribuir a aportar a escuelas para sus huertas entonces no ganamos pero tampoco perdimos y podemos llevarlo con nosotros en el futuro tengo que decir que es difícil ver y quiero decir a todas las personas que están en sus luchas hay un montón de luchas hay la línea 3 la línea 5 a las de las personas de la palacia contra los oleoductos y muchas otras luchas para proteger el agua que están tomando lugar ahora mismo y solo puedo decir lo que yo aprendí haciendo eso y es que es que nos toca tener una perspectiva más a largo plazo y los cambios sistémicos que necesitamos y para hacer eso nos toca conectarnos con nuestra conciencia que tiene un contacto con la realidad de amor y es importante bueno qué pena que me perdí qué decir para las personas que están luchando contra esos oleoductos o están pensando en esas luchas quiero que sepan que es muy difícil pero es una cosa que te da tantos te das todo de ti mismo pero estás reclamando tu propia dignidad tu propia libertad y estás empezando un camino para restaurar esa nación para ti mismo y no lo entendí cuando estaba en la mitad ahora viendo este documental creo que me hace sentir un poco triste pero a la vez es que no lo creo no lo puedo creer que lo hicimos no me acuerdo que nos estuvimos en el pantano y frenamos esos malditos de putas nos detuvieron, nos pegaron y nos acusaron, nos intimidaron y si había gente infiltrada y sentí que vivimos en un lugar donde nuestro sistema nervioso estaba siempre siendo atacados y después como que nos colapsamos realmente y quiero que la gente sepa que eso va a pasar van a tener como ese montaño rusa y toca mantener como la perspectiva hacia primero no es para ti y dos es que es un juego mucho más a largo plazo donde todos nos toca mirar como esa versión más a largo plazo de lo que estamos buscando o sea, los dolores son unos segundos pero el espíritu de la dignidad es de toda una vida entonces voy a dejar las palabras aquí agradezco a las personas que estén aquí no soy actriz, no soy superestrella yo lo que sí sé es que juntos podemos generar cambio y podemos generar un mejor mundo para nuestros hijos e hijas tal vez es una partecita donde estamos o donde estás pero les agradezco porque que están también es lo que ustedes hacen también beneficia a mis hijos e hijas entonces gracias por su amor y muchas gracias por ver el documental hoy muchas gracias Sheree siempre estoy embaravillada después de escucharte hablar hablas la verdad en una manera muy concreta sin filtro y eres muy eres muy clara y poderosa muchas gracias Sheree ahora quiero presentar Anne Whitehat quien también quiero, adoro sin fin y la otra mitad de la miembro fundadora uno de los miembros fundadores del consejo asesor de mujeres indígenas lo es la agua es vida el campamento de resistencia es madre de tres una organizadora y también es del consejo de las mujeres indígenas de recursos y salud para otro golpe es posible es una un colectivo y también hace medicinas increíbles mientras que Jen está haciendo su trabajo de Shakira's Anne está cocinando mieles y ungüentos Whitehat Botanicals es su empresa que son medicinas basado en su comunidad es una persona que hace propuestas de financiamiento pero también hace un poco de todo tiene la ventaja de poder trabajar con plantas y personas y bueno Anne adelante para que tú puedes añadir cualquier cosa cualquier cosa que quieres añadir entonces muchas gracias por estar aquí con nosotras gracias Melissa gracias por esta presentación mi nombre es Anne Whitehat ese fue un saludo tradicional soy Chang'e Lakota del sur de Dakota de Rosebud y estoy muy contenta de estar aquí hoy gracias a todos y todas por estar aquí con nosotras y gracias Sheree por esa palabra está en pobreza me inspiras siempre entonces quiero compartir un poco con ustedes me podría hablar mucho tiempo tengo muchas cosas para comentar pero quiero mencionar porque esa mujer Lakota del sur de Dakota porque están en el pantón porque está peleando con Sheree y los protectores de agua contra los bastardos de EGP les cuento es porque llevo como 11 años aquí en la región de Nueva Orleans con mis tres hijos y cuando me mudé dejé de organizar durante bastante tiempo durante que como 8 años dejé de estar activa como organizadora pero después empezaron a aparecer los asuntos en Standing Rock y eso me despertó algo en mí misma porque como todos vieron yo vi los perros que mandaron atacar mis mis parientes y eso me despertó me llamó otra vez de meterme en ese trabajo de organización lo dejé porque pues me quemé había hecho ese trabajo y como dijo Sheree terminas cansada entonces tenía que frenar ese trabajo durante varios años para recuperar mi energía y mi bienestar y cuidar a mis hijos y fue una decisión difícil pero algo que tenía que estar para mi propio bienestar pero cuando todo empezó en North Dakota un Dakota del Norte con ETP y el olito de Dakota Access se despertó algo en mí entonces fuimos viajamos para apoyar a nuestros parientes en la primera línea allá y siempre haciendo medicina pasé mucho tiempo haciendo medicina de sauces fruto de las vallas del sauce y estamos apoyando con medicinas de las personas en el campamento y en la primera línea pues regresé a Nueva Orleans y ahí hablaron que el valló el olito valló iba a llegar y esa es realmente la cola al final del mismo oleoducto entonces me metí me metí porque lo merecen están generando caos en este mundo y toca que hay rendición de cuentas no es la única persona quien estuvo en el olito de Dakota Access hay otras personas también llegaron para apoyar el trabajo acá y es por eso que yo empecé a trabajar que me como despertó mi experiencia o espíritu de organizadora y viendo lo que dijo Cherie veo esta película y me parece increíble que hicimos todo eso a veces me extraño estos momentos extraños y otros veces no creo que lo hemos hecho quiero decir que éramos exitosos en una en un área protegimos esos 11 acres y había dos personas con tierra que estuvieran en el pantano estuvimos en sus tierras nos llamaron para ayudar a proteger su tierra y lo vimos en el documental y también protegimos nuestra tierra y te lo digo porque digo que no es imposible hacer ese trabajo hace falta un equipo fuerte no son miles de personas pero tiene que tomar de pararse y lo hicimos lo hicimos nosotros y lo lo hicimos tiene que cambiar de ruta y la gente dice no porque era más barato que pelear contra ustedes y puede ser pero es posible proteger su tierra entonces no deben tener miedo es posible y también quiero decir brevemente que quiero hablar sobre las luchas que siguen más allá de esos momentos que son los problemas legales los problemas legales que tenemos que son las leyes contra las protestas nos dieron duro y hubo varios proyectos de ley contra las protestas lo llevarán a todos los estados de los Estados Unidos por el consejo de intercambio legislativo es como el brazo legislativo de la industria petroquímica energética entonces aprobaron la ley acá y son varios de nosotros que tenemos cargos federales en nuestra contra y seguimos seguimos en ese proceso creo que tienen cuatro años para ver si esperamos que van a quitar esas acusaciones pero lo tenemos encima el centro de derechos constitucionales nos representa para ayudarnos para que nos quiten estas acusaciones pero impacta el trabajo hasta hoy en día porque tuvimos las guerreras más fuertes y más valientes habían llegado al pantano para ayudarnos para defender el agua entonces algunas personas también tienen esos esos retos ilegales esos problemas legales entonces puse el tiempo en mi teléfono porque es estresante de vivir algunas cosas que nos ha tocado vivir entonces quiero decir cuánto tiempo tenemos hasta que ya no tenemos esa amenaza de las acusaciones y tenemos todavía mucho tiempo y creo que deben mirar la página de ccr justicia punto org yo de los demandantes principales para retar esa ley contra las protestas en Louisiana se llama white hat versus landry entonces por favor mírenlo siguen y apoyen ese trabajo porque nos siguen afectando los todos estamos luchando contra ese proceso legal entonces por favor mantente pendiente de lo que está pasando porque posiblemente vamos a necesitar apoyo a ver qué más son tantas cosas para hablar pero bueno estoy muy agradecida que las personas estuvieran Sam Melissa que llegaran para documentar nuestra historia porque en el momento era como otro mundo seguramente era otro mundo pero yo creo que es todo lo que quiero decir ahora mismo quiero cerrar aquí los comentarios creo que es suficiente para hoy entonces voy a pasar el espacio otra vez a Melissa para presentar a Eve y Sharon quienes también están aquí en el sur de Luisiana al final de la cola de Lulito Bio Bridge y también con muchos otros asuntos en su comunidad en St. James no sé si Melissa está aquí o sea yo estoy aquí hola gente hermosa entonces voy a presentar Rise St. James antes de presentar Sharon Sharon es una de las lideresas de Rise St. James es la fundadora de hecho de Rise St. James entonces Rise St. James solo para destacarlo es se ve en la película porque cuando empezamos a hablar con Cherie y Ann y yo me acuerdo Cherie llegó y dijo que por favor las personas tienen que venir a ayudar con el campamento y estoy estuve en el evento para proteger la madre tierra y no pude sacar lo que había dicho de mi cabeza entonces eso nos llevó al mal llamado a Louisiana entonces hablamos con Cherie y Ann y miramos cuando enfocamos en la película nos toca destacar a St. James y su lucha allá también entonces Rise St. James es un grupo comunitario que lucha para la comunidad los niños y niñas y la salud inspirado de su padre que era un líder de NA doble CP está ubicado en la municipalidad de St. James es una comunidad que tiene una población maritoriamente negro es en lo que se llama lo que se llama el camino de muerte o el camino del cáncer con impactos de famosa y one who que son empresas petroquímicas entonces es de las empresas más grandes del mundo que está operando y que está intentando construir un complejo en St. James para hacer productos como botellas plásticos bolsas para el supermercado tubos y muchos otros productos en una comunidad que ya tiene tantos impactos es históricamente una comunidad negra que fue construido por personas que antes eran esclavos construyeron las casas las iglesias los caminos y esos caminos escuelas se convirtieron en plantas petroquímicas estos ahora son sus vecinos entonces Sharon y Eve están allá luchando estas cosas que activamente matan a las personas negras entonces Sharon la vida ha vivido dos sesenta años en el municipio de St. James y ella te puede contar sobre como los árboles en su barrio producían lo suficiente para comer y para vender y cuando su papá pescaba en el río Mississippi el agua no era siempre veneno hoy St. James es una parte de 85 millas del río Mississippi que tiene más de 100 plantas y refinerías petroquímicas la gente lo llaman el camino de cáncer porque hay un nivel muy alto de cáncer en la población pero ahora lo llaman el camino de la muerte para destacar la realidad actual en esta comunidad Sharon tenía problemas de salud renales y otro incluyendo que ha sido expuesto a aluminio y cuando se aprendió que el grupo de plástico de famosa había anunciado que el municipio de St. James tendría un proyecto masivo para poner 14 plantas petroquímicos dice que ella pidió busco consejos de Dios si tengo que vender mi casa y la respuesta fue no pregunté si tengo que vender mi tierra y la tierra que me dio Dios dijo no Dios me dijo que debo luchar entonces he estado luchando desde entonces estoy en el camino rápido entonces sin más Sharon dale en el camino rápido gracias Melissa que hermoso que presentación más más bonito yo creo que debo empezar diciendo que era una profesora durante 39 años y es la única cosa que sabía no pensé en formar una organización o luchar nada cuando era niña como dices mi papá tenía huertas tenemos brevas pudimos cosechar de los árboles y ponerles como conservas brevas leche fresca gallina vacas tenemos las verduras de la huerta y mi papá iba al mercado para venderlo para vender las verduras no nos toca comprar comida casi nada nos toca comprar tenemos todo al final de los 60 llegó la primera planta en St. James se llama Agroco después postina y ahora Mosea no supimos en el momento lo que significa lo que iba a significar esas plantas lo que iban a poner en el aire o que esos químicos se iban a meterse en nuestra agua potable no lo supimos en ese momento mi papá y otros líderes en St. James eran felices dieron el bienvenido a la industria y después llegaron más industrias y pensaron que era maravilloso porque generaba empleo empleo en nuestro pueblito desde ahora en St. James son siete distritos el cuarto y el quinto son más que negro o afroamericano y hay nueve en el cuarto en el distrito cuatro y doce en el distrito cinco donde vivo eso son son plantas si ese nuevo complejo va a tener catorce plantas más en mi distrito si el aire el agua ya está sucio se va a triplicar las emisiones en el distrito pero también pero también los otros distritos van a sentir el impacto porque el viento se mueve en todas partes el agua el río fluye el agua que tomamos va a impactar a otros pueblos van a sufrir los mismos impactos del agua del aire entonces en el 2018 estuve en mi clase enseñando fue la primavera del 2018 mi hija nos avisó que el gobernador John Bell Edward anunció que había 9.4 billones de industria que iba a llegar a St. James a mí me molestó y sentí sin esperanza sentí que ya habían 12 plantas porque van a poner más tenemos siete miembros del consejo y votaron a favor de la llegada famosa también era miembro de help era un grupo humanitario de personas basadas en el amor empecé en el 2015 y estuve durante dos años y medio escuchando sobre la industria como la industria iba a llegar y como no pudimos hacer nada durante dos años y medio escuché eso yo y los otros miembros en la organización y yo sentí si no intentas decir o hacer algo o luchar obvio va a llegar si simplemente lo hablas entre un grupo obviamente no se puede hacer nada entonces luchamos contra el oleoducto de Biobridge lo hicimos con ayuda y necesitamos ayuda para luchar contra famosa cuando dije luchemos no se puede hacer nada el gobernador ya lo aprobó la comisión lo va a aprobar y también el consejo municipal lo va a aprobar no puedes hacer nada y yo escuché eso en mi cabeza durante meses y sentí horrible no entendí por qué no íbamos a luchar porque me había dicho que ya era pues estaba cerrado el asunto entonces nos pusimos a discutir entre nosotras de quejarnos porque no pudimos hacer nada y otro miembro dijo Levine nosotras debemos empezar nuestra propia organización pues bendecía a la mujer que ya no está con nosotras y yo ok yo no sé hacer eso yo no sé cómo formar una organización entonces pues fueron meses que pasaron pero llegaron llegó en octubre fui a una conferencia en Baton Rouge expliqué a las personas lo que estaba pasando en St. James y como pues el consejo aprobó todas esas propuestas fuimos yo y mi hermano y otros miembros y decían que toca organizarse nos tocó inventar un nombre pero antes oré y como dijo Melissa oré estuve frente a mi casa y oré porque si es algo que está mal toca buscar cómo arreglarlo entonces si toca buscar la respuesta dije no me toca buscar las respuestas de Jesucristo Jesucristo me dijo que tenía que luchar yo no sabía que no sabía cómo pero aprendí y sigo aprendiendo entonces fui a este pues buscamos ayuda y nos tuvimos una segunda reunión en mi garaje y pues buscamos un nombre y empezamos a luchar y tuvimos la primera protesta en el 2018 o sea empezamos en octubre pero la primera marcha fue en noviembre y después conocimos otras personas en St. John que estaban luchando contra DuPont y nos pusimos en contacto con ellos después nos conocimos con personas en Nueva Orleans que nos ayudaron para organizarnos y empezamos a formar una colección y lo cambiamos del camino del cáncer al camino contra la muerte la colección contra la muerte entonces hicimos una protesta en mayo de 2019 y después octubre 2019 íbamos adelantando rápidamente y estábamos aprendiendo y luchando y la lucha va a seguir hasta que ya no está acá y esas otras industrias ya no están acá porque si están acá van a envenenarnos van a envenenar el agua si vienen acá y no nos maltratan pues listo pero si llegan acá para envenenarnos para quitar nuestra tierra la tierra que nuestros ancestros lucharon tan fuertemente para lograr llegan a una industria para sacarnos no 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 que que usted se mete en mi casa y dice que pueden van a controlar mi casa no eso está en James es nuestra casa y vamos a crearnos y vamos a luchar para crearnos ya tenemos famosa que están en una posición complicada se va a caer porque yo hablé con las naciones unidas escribimos cartas y el jueves por la mañana a las 8 de la mañana van a hablar con nosotros y están buscando ayudarnos hay otras personas que buscaban cómo apoyarnos y la las naciones unidas han dicho que ese racismo racismo racial que van a llegar aquí a envenenarnos no no vamos a permitir que nos quiten la vida para la industria vamos ya avanzando y vamos a terminar con eso ya pedimos al gobernador que termina ya pedimos al consejo del municipio que lo cambien no cambien de postura no están contestando nuestras cartas le hemos solicitado que no amplíen las plantas existentes dan esos permisos a las plantas y siguen expandiendo los oficiales del municipio apoyan o prueban esas expansiones pero mira cuántos años nos tuvimos que pensar para darnos cuenta lo que estaba pasando y que nos tocaba luchar yo creo que la gente pensaba que no había cómo luchar contra unas empresas con tantos recursos pero es posible cualquier cosa posible con Dios entonces como dije famosa no nos va a llegar a envenenar y esa otra planta que se llama YCI se supone que es una operación que aplicarán para un permiso de agua para envenenar el agua para que los pescadores pierden pues sus medios de vida los animales que toman esa agua no se podrán comer esa carne la gente llega como si no hay nadie que viva acá pero famosa toca parar no vamos a permitir que más industrias lleguen a St. James porque esa es nuestra casa es donde queremos quedarnos entonces no vamos a permitir que famosa entra y también tuvimos demandas frente al agua limpia y el aire limpio entonces están haciendo una nueva evaluación de los estudios ambientales lo hemos hecho con Ryan St. James en otras organizaciones como Celtic Gulf lo mandamos al cuerpo de ingenieros del ejército sabense y estamos trabajando para que cambie la decisión para que esa industria no pueda entrar a St. James para envenenar a las personas de Dios a nosotras y vamos a ser exitosas y vamos a parar famosas y cualquier otra industria que busca entrar en el municipio de St. James porque es nuestra casa y no vamos a permitir que pasa sin más gracias por su tiempo muchas gracias Sharon siempre es tan increíble escucharte hablar y aprecio mucho como abriste explicando tu pasado la cosa es que las personas no son organizadores hasta que lo son es cierto entonces muchas gracias por todo lo que haces entonces ahora quiero presentar a Eve Butler que también es un miembro comunitario de St. James y también está en lo es la vi agua es vida y eres un ser humano increíble y aprecio mucho como tú puedes explicar las cosas con mucha claridad y unas cosas de la película que siempre se queda conmigo y creo que es un buen resumen de todos los puntos porque debo dejar lo que mi familia trabaja tan fuertemente para dar a mí porque ustedes quieren sacar un poco de plata es cuartamente muestra la codicia de este mundo y también conocido como Eve su nombre completo es Genevieve Butler es veterana es cristiana hermana madre abuela y tecnólogo de sistemas de información ella vive en Freetown en el quinto distrito de St. James en Louisiana y su familia ha vivido allá desde hace más que 100 años ella regresó a Louisiana en el 2008 para ayudar a su mamá para reconstruir su casa después del huracán Gustav en el 2014 aprendió que su comunidad era nombrado como el futuro industrial el futuro de la industria que significa una comida residencial y después lo cambian a un espacio industrial entonces era nombrado como espacio industrial para el futuro entonces empezó a trabajar para cambiar nuevamente a residencial porque es residencial industrial tiene el pues el marco para poder llegar a matar a las personas negras entonces sus ancestros creen en familia y comunidad el punto final es lo que quiero para mí mismo debo tener para las otras personas y por favor adelante por favor pues si puedes compartir todo su conocimiento con nosotras muchas gracias Melissa ¿me ven? sí mis ancestros eran esclavos en 1872 se generó Freetown era la primera comunidad diversa mis abuelos mis abuelos vivían en la misma comida de hecho yo viví en una comida cerca a Sharon y cuando aprendí que nos había nombrado esa cosa increíble y empecé a hacer preguntas y en ese camino nos dimos cuenta que no simplemente nos habían dicho que era una zona industrial sino que habían otros problemas fui a una página web y vi estas tierras que eran disponibles para la compra entonces la familia en las plantaciones pudieron vender sus tierras pero al mismo tiempo habían tantas cosas que ya estaba ahí entonces con ayuda me puse en contacto con la red ambiental dulisiana entonces con marily or de esa organización una química o fisicista o mira el ambiente mira las químicas mira lo que está generando la planta y yo te voy a contar cómo te van a impactar a ti y la comunidad entonces en mi comunidad tenemos bueno vemos a la parte oeste del río mississippi el distrito 4 está al arrojía orilla este pero de mí de mi casa puedo ver la planta entonces en un punto quería insultar este tipo de agua contaminada en el aire que también hay radioactividad y había otros otras empresas que querían trabajar en metanol y Newstart es mi vecino es un sistema perucaril y empezan con transportando que 80 mil galones de petróleo entonces había como un tren por semana al principio no era tan mal pero de ahí aprendí que pues eso iba a expandir están hablando de billones de dólares para ampliar que iba a llegar Bayou Bridge pero también Shell Marathon Motiva Massey Illumina America Star Renex y y otras empresas iban a empezar con 20 tanques adicionales en mi barrio en el 2018 entonces íbamos a las reuniones locales y compartes no emociones sino hechos esos son esos son los químicos esa es la contaminación que van a generar son toneladas toneladas centenares de toneladas de contaminación cada año estamos hablando de un montón de de químicos tulim metanol vestidos y creen que lo que llega al agua pues va a llegar al agua y la tierra el río Mississippi es una fuente de agua potable entonces no solamente está en el agua pero personas embarazadas están abortando otras personas con problemas de tiroides cancer niños y niñas con enfermedades respiratorias yo estuve en el una familia militar y cada vez que regreso veo cambios en el 2008 cuando regresé salí de la casa y no sabes lo que está en el aire y del cambio hasta el 2016 terminé la lluvia y salió con manchas todavía tengo las manchas desde este año después salí con cáncer de mama y todo ese tiempo estoy diciendo eso es lo que vienen nos toca organizarnos nos toca participar en los espacios comunitarios nos toca votar entonces empezamos a solicitar información sobre los permisos entonces no es que no hay personas en la comunidad que están retando la llegada de esas empresas no 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 está bien nuestra comunidad está siendo atacada ya serán el correo ya vendieron el colegio pues hay una ya no hay tiendas nos toca ir 15 minutos más allá del barrio para buscar pues una bolsa de leche un tiempo no supimos por qué no nos llegaba el correo pues ahí nos dimos cuenta porque la persona que entregaba el correo estaba enferma todavía estamos luchando para tener la oficina de correo postal pero siguen dejando entrar otras empresas y otros proyectos pues muchas veces cuando estamos antes éramos una cultura una una comunidad agrícola cuando llueva el agua va por río o por pantano a otras comunidades pero en Berlin que está en un barrio muy cerca que tienen Shell y otras empresas y hay otras empresas petroquímicas entonces cuando hay lluvias normales hay inundaciones la casa donde vivo tiene más que 80 años mi mamá siempre ha vivido en esta casa cuando te creces y ves tus abuelos tus bisabuelos tus tías y tías conoces tu historia ahí es la historia de valores de medios de vida de cómo sostenerse y antes era posible sostenerse como dijo Sharon con el ambiente lo que había en sus comunidades pero cuando llegan esas empresas ya no se ve las mariposas los pájaros solo lo que tienes es lo que queda tal vez unos cuervos o unos grillos pero pero ahora toca comprar agua para mi familia la promesa durante dos o tres generaciones viviendo en la casa vemos hemos visto que son ese impacto en la familia que nos toca cambiar el estilo de vida hay muchísimos impactos y el gobierno local podría votar no pero no lo hacen el gobierno federal ni siquiera no está dispuesto a cerrar Dupont hay un colegio donde los niños les toca oler los químicos y eso va a seguir con las nuevas empresas es un complejo que está a menos que dos millas de una planta grande entonces no se puede tener esos tipos de plantas cerca a los colegios públicos en nuestro distrito hay un parque pero después de Santo Luis de Metanol una planta de metanol pues no se puede usar porque termina el parque dentro del complejo tenemos unos bomberos voluntarios entonces si pasa algo no es que las personas que viven allá habrá una respuesta adecuada para salvar sus propiedades o su vida estamos trabajando fuerte para tener un refugio de emergencia y yo solicité al consejo qué qué vas a hacer si eres una persona con algún tipo de discapacidad cómo te vas a protegerte cuando hay una alerta por las por las químicas los químicos yo sé eso porque hablo con los vecinos porque a veces aunque tienes la puerta cerrada aunque tienes el aire condicionado funcionando aún puedes oler los químicos en las casas eso es un reto gigante todos nos toca trabajar en conjunto no puedes esperar que las personas elegidas porque no van a responder por nuestras necesidades muchas veces hacen la evaluación de cada planta como si fuera la única y no hacen una evaluación completa de todas las industrias o talas plantas y no ven realmente el impacto real algunas personas quieren quedarse y otras personas quieren salir pero da igual porque impacta más que solo Luisiana porque entonces químicos que entran al agua en St. John's St. James termina pasando más allá de Nueva Orleans y entran en el Golfo de México entonces tenemos un problema no solamente es el problema nuestro y digo las personas en el barrio dice yo me siento un poco mal y si no es un tema de alergias no tienes gripa tienes un problema de la contaminación es el aire que estás respirando y muchas personas no se dan cuenta que está afectando su cerebro su sistema nervioso su sistema respiratorio el sistema digestivo con todas mis operaciones por el cáncer de mama me di cuenta que también tenía un problema de tiroides y también me tenía que operar por eso y crees que no te va a afectar pues no es así creo que ha sido como los pensamientos del consejo que solamente son esos dos puntos en la ciudad pero no porque están tomando el mismo agua que tomamos se bañan en el mismo agua estás respirando el mismo aire tenemos otros grupos que han llegado para ayudarnos para aumentar la conciencia y mostrar lo que está lo que está pasando continuamente estoy en la página mirando el mapa para ver cuántas plantas hay que se ha vendido que se van a vender todavía las operaciones etcétera y miro y hago la investigación de qué más han hecho las empresas si son buenos vecinos en otras comunidades y generalmente no lo son no son buenos vecinos en particular ETP Energy Transfer Partners ¿y qué dicen que los olitos son más seguros? no porque tiene fugas puede ser que no es hoy pero habrá fuga y también hay flaring no sé dónde la quema de los gases los tanques tiene un techo flotante hay emisiones continuas yo he mirado por una cámara infrarrojo y ves que subes pues baja la tierra entonces ya no tengo cáncer pero cuando estoy en mi comunidad me doy cuenta estoy caminando en la misma sopa o cóctel que me enfermó desde el principio y como dije mis ancestros eran esclavos y se cree el trabajo tan fuerte tan durísimo para ganar unos centavos para comprar su propia casa y ahora ahora la comida que ellos crees es generar está siendo destruido es mi comunidad que está siendo destruido mi distrito está siendo destruido el distrito al frente está siendo destruido y cuando haces la llamada para ayuda te tratan como como si no supieras de lo que hablas yo me mantengo la calma aun cuando estoy molesta porque bueno voy a compartir algunas fotos algunos hechos se supone que el el gobierno y sus comités de calidad ambiental tiene que estar mirando yo yo siempre digo que no apruebo esas acciones no me gusta que hacen yo sé qué causa yo sé cuáles son los químicos están saliendo y están en el agua y cómo impacta no solamente a mí mismo pero el medio ambiente también estamos en un desierto alimenticio y hace muy poco mi abuelo tenía huertas y los demás tienen huertas ahora ya no se puede cultivar su propia comida antes podía salir de la casa y unos pasos podrías cosechar las vallas y ya no y dicen hoy en día que esas son las comidas saludables pero dónde lo vas a encontrar poco a poco estamos destruyendo no solamente nosotras mismas pero todo y en los 10 años o 11 años a ver cuando empecé mi primer nieto estaba ya en camino y estaban a ser 11 años y la situación para la ruta de evacuación cuánto tiempo tiene que ser que la gente tiene que tener una ruta de evacuación del barrio y yo les digo a la gente no deben esperar porque si hay una emergencia cada planta tiene su camino para salir del barrio y va a ser bloqueado la gente no va a poder salir por este camino no vas a poder salir ni entrar tenemos muchas personas ancianas muchas personas con discapacidades y todas las personas pueden tienen la historia alguien que murió alguien que está enfermo gente joven y gente vieja cuando yo estaba trabajando conocí un señor y su sobrina a 14 años tenía cáncer y eso como pasa me dicen lo que comen no es lo que comemos yo como comida sana la bien come comida sana no me dices que es mis hábitos no es el ambiente es el medio ambiente y todos los venenos que meten en mi ambiente y eso es un precio demasiado alto para cualquier comunidad en particular si son cosas que ni siquiera se quedan en el mismo país el metanol que se produce en Luisiana se va a exportar es un esfuerzo concentrado y enfocado para destruir donde vivimos bueno muchas gracias por escucharme y muchas gracias por sus palabras y siento triste siento enojado no son noticias nuevas pero es una realidad y pensando en qué hacer con esa tristeza y ese miedo es organizarse como dijiste es un reto pero todos nos toca llegar no se puede esperar por las personas en el gobierno nos toca buscar el apoyo de nosotros mismos y hemos escuchado lo mismo de los otros panelistas ustedes son mis heroínas y están haciendo un trabajo tan importante escuchamos de Frida y de otras personas este fin de semana que ustedes tal vez creen que soy esa persona fuerte pero no soy igual como ustedes y creo que es un buen mensaje para todas las personas aquí en este espacio es que nos toca apoyar las luchas que están tomando lugar en St. James en el territorio Watuaten y también nos toca conectarnos con las luchas en Honduras y en nuestros barrios porque yo yo sé que nos toca enfadarnos y nos toca organizarnos y como dijiste lo que está pasando en esta área es más que lo que va a pasar en Louisiana y eso es muy cierto entonces mientras que miramos en el sur y otras comunidades rurales es donde se va a construir el poder de verdad o sea a veces como las cosas malas son más que lugares locales las cosas buenas también son más que lugares locales entonces muchas gracias por todos los esfuerzos de ustedes muchas gracias por todo su trabajo entonces tengo más libertad para las mujeres negras da más libertad a todas las personas entonces muchas gracias por estar con nosotras vamos a abrir el espacio de preguntas vamos a escuchar más de Sheree Ann Sharon Eve hay preguntas que las personas han compartido con nosotras entonces después habrá un espacio para hacerse preguntas entre sí pero primero quiero quiero reconocer el trabajo de un intérprete increíble Kat Naegar está basada en Bogotá Colombia y estamos súper agradecidos que está compartiendo su talento cualquier persona que ha hecho interpretación durante mucho tiempo sabe que es un arte capacidad y es un peso fuerte entonces muchas gracias Kat al nombre de todas las personas escuchando te apreciamos y te vemos y muchas gracias por compartir con nosotros bueno antes de seguir a la fase de preguntas vamos a juntar las preguntas del chat y también habrá preguntas entre los panelistas entonces la pregunta es para todas las personas y después Melissa va a hacer una pregunta después los panelistas pueden hacer preguntas entre sí entonces la pregunta que quiero sacar del chat es de Heidi Heidi preguntaba ¿cómo mantienes ese paz interno y la sanación frente a una situación tan tan difícil? entonces para Sherry Anne Sharon Eve ¿cómo mantienes esa paz interna y la sanación a pesar de esas situaciones tan difíciles? Yo soy Eve para mí yo busco mi cultura tomo tiempo para mí y a veces siento que mi lucha es un poco no sé aislado pero pero también miro la lucha de esas otras mujeres que tienen realmente la misma lucha y ya no me siento sola y no me siento que han ganado yo soy Sherry yo creo que está bien a veces sentirse derrotada a veces lloro me siento triste a veces estoy enojada y quiero romper cabezas y entonces sensaciones están bien es un ataque contra nosotras entonces yo me mantengo mantengo animada porque me fascina leer y tengo buenas amigas tengo una conexión espiritual con la tierra también me ayuda y como dijo Eve es que las personas con quien estoy son las mejores son hermosas esas mujeres siempre me inspiran para ser más para ser una mejor persona pero está bien está bien en esos momentos que sientas que no puedes seguir porque va a pasar entonces si niegas estas emociones niegas una parte de la experiencia y quién eres entonces está bien estar triste estar enojada pero también debes mirar la inspiración porque siempre está allá también yo miro a mis hijos porque me dan energía porque son inteligentes chistosos hacen sus sus propias actividades y yo sé que yo les estoy dando algo que tal vez no entienden ahora pero para mí también es importante reconocer así yo quería decir que a veces cuando siento esa desesperación a veces me siento frente a la casa y leo la Biblia o leo un amigo o una amiga que entiende mi lucha y que ella me puede motivar me puede hacer cosas como no es fácil pero Dios te escogió para hacer ese trabajo entonces tienes que obedecer a Dios y no rendirse y seguir con esa lucha porque Dios habla conmigo todos los días y me dice lo que tengo que hacer entonces busco hablar con personas que tienen una una perspectiva positiva no personas que dicen ah estás perdiendo el tiempo que no vas a poder que no vas a frenar esa planta no 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 yo sé que yo no puedo frenarlo pero Dios sí yo fui a diferentes ciudades fui a Washington a Nueva York para hablar en paneles y cuando escuché problemas de otras personas y otros estados dios mío no sabía que tenía tantos problemas peores que los nuestros entonces siempre hay alguien que está en una situación más difícil entonces digo que no debo no puedo perder la esperanza porque yo sé que me han dicho que debo seguir con esa lucha entonces cuando siento desesperación llamo una amiga y leo la Biblia y eso me ayuda me ayuda muchísimo yo tengo cosas similares que busco mi espiritualidad las ceremonias las oraciones mi fe porque a veces es difícil en esos momentos difíciles pero toca tener buenas amigas para apoyarse de sentirse no te quedas no te quedas en esta desesperación lo puedes sentir pero no te quedas lo puedes estar ahí un momento eso está bien toca pero después tienes que seguir adelante no te sirves al momento a tu familia a ti mismo si te quedas en esos espacios son tiempos difíciles no necesitamos necesitamos ese apoyo para sanarnos yo también me apoyo con las hierbas y medicinas naturales aromáticas y otras cosas que me ayudan también hago unos hechizos contra la gente malvada que hay en este mundo no mentiras a eso me encanta pues ayuda ayuda ¿no? hacer esos hechizos gracias Ann y todos escuchamos de usar las medicinas de plantas y usando su fe y sintiendo las emociones pero también pues de sentirlos después transformarse transformar esa tristeza esa rabia a otras emociones y también comunidad entonces muchas gracias por sus pensamientos ahora voy a abrir el espacio a Melissa que cree que tiene otra pregunta el chat para ustedes ¿estás ahí? ¿estás? 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 bueno mientras no sé si ustedes tienen preguntas para entre ustedes Sharon Eve Ann Cherie sé que ustedes se conocen y hacen estrategias en conjunto pero no sé si quieren hacerse preguntas entre sí yo 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 estoy viendo las preguntas ¿a ti te preocupa lo que te pasa como mamá si terminas en la cárcel? yo sí sí me preocupa y quería preguntarle a las otras personas creo que todos somos mamás o abuelas o mamás y abuelas y me pregunto ¿cómo cómo manejas esta cosa? como yo podía decir de mi experiencia yo tengo 6 hijos y hijas de 24 a 13 años y llevo como 10 años en esta lucha entonces el más pequeño estaba todavía en pañales cuando empezamos y yo puedo decir que son orgullosas y son geniales pero así una lucha cuando tengo que dejarles para la lucha y después regresar y les extraño y no quiero perder momentos de la vida yo busco un balance como si he pasado tantos días busco estar en casa tres veces más tiempo o viajo con ellos y ellas yo no busqué esas acusaciones en mi contra o sabiendo que es posible que termino la cárcel o las multas bueno las multas no me importan busco cómo resolverlo pero el tiempo en la cárcel me da mucho miedo y por eso lo usan lo usan yo me acuerdo que me sacaron una vez de una riñón y me pusieron contra la pared y me esposaron y dicen nunca jamás vas a ver tus hijos y fuera increíble y yo les decía son mentirosos mentirosos porque sé que la gente en la cárcel se puede verse con sus hijos y yo no he hecho nada malo entonces toca como decir oye oye tengo que tener balance y cuáles son los sacrificios que estoy dispuesto de hacer y buscar cómo ir adelante y para las otras personas cómo lo hacen cómo lo hacen como mamás como abuelas yo soy Eve yo aseguro porque si estoy en la comunidad busco no estar sola y intento estar como pendiente lo que hay en mi alrededor pero estaba en mi casa sola y había un man grabando grabando mi casa y cuando cuando salí salió rapidísimo entonces eso dice que alguien me está vigilando pero no solo eso cuando estoy hablando en teléfono y siempre se puede notar cuando alguien está escuchando la llamada en el 2008 aunque estuve para el huracán estaba viviendo en en Memphis Dios me dijo vete a la casa y dice ¿por qué? ¿quién está hablando? y yo seguí yo seguí lo que me dijo regresé a Louisiana y al final del mes porque yo regresé como el 8 de agosto y poco después llegó el huracán entonces cuando regresé ¿será por eso que me mandó a la casa? pero mientras que estuve ya cuidando la casa salí entonces temas ambientales nunca había tenido esa experiencia antes entonces intento ser consciente de mi bienestar mi seguridad y lo que hay alrededor de mí entonces a veces digo pues algo podría ser o no pasar pero siempre estaré bien porque Dios está conmigo y digo lo mismo a mi familia sí es definitivamente un nivel de simplemente sobrevivir y hacer la planificación es algo que siempre está encima de uno y yo siento que siempre estoy planificando todo lo que hago es la planificación por si acaso un huevón intenta acusarme de algo y no en cualquier momento y estás como siempre como en el precipicio toca estar siempre listo para eso tener como ese plan de respuesta en el caso de y quieren que tenemos ese estrés y toca como organizarse y tener un plan porque nunca se sabe y ya las personas dicen que podrían quitar las demandas en nuestro contra pero yo todavía tengo como 500 días más hasta que pues seguro ya no tengo esas cargas en mi contra eso es algo nuevo para mí y es mucho estrés es un un estrés muy grande yo sé una vez me desperté en la mañana y la puerta de mi garaje estuvo abierta yo sabía que lo debía hacer mi hijo me vio cerrar la puerta y se fue a la casa y otra vez vi que la cámara que tenía mi puerta en mi casa se había cambiado entonces avisé a mi abogado en una conversación no era que buscaba una una pues algo concreto pero ella me dijo que tenía que alertar a la policía en mi comunidad y yo dije ¿por qué? ¿por qué? me dice alguien tal vez quiere hacerte algo y yo llamé a la policía y le comenté a mi hijo si había algo sospechoso que tenía que que debo llamar y que iban a mandar un apoyo una protección periférico y lo documentó eso fue la única vez que yo noté algo pero me di cuenta que otras personas tienen miedo miedo para mí yo no tengo el mismo miedo pero es tiene mucho miedo para mí el cura dijo que soy un mártir y nada me va a pasar el pastor o el el cura me dijo que no me iba a pasar porque era un servienta para Dios no tengo miedo que alguien me va a hacer daño a veces cuando llego a la casa por la noche y la luz afuera no está encendida yo normalmente la enciendo antes de salir pero un par de veces no la había encendido y eso me dio como algo de susto pero entré rápidamente a la casa al principio no me preocupó hasta que otras personas empezaron a contarme de sus miedos entonces oro mucho que Dios me protege yo no es no quiero escuchar lo que dicen las otras personas sobre sus miedos para mí porque podría generar miedo en mí mismo yo sé que la gente está escuchando mis llamadas pero pues no me importa o si estoy frente a la casa la gente dice no pero ten cuidado la gente podría esperarte entonces yo veo esa gente en los camiones blancos en camiones blancos de la industria la gente local no consiguen trabajo pero la gente que traen de afuera que tienen esos carros y plata mi al frente de mi casa hay un montón de letreros que te muestran no estás bienvenido o se saben que soy yo porque no quiero esconderme no creo que debo tener que esconderme entonces mi hermana antes así me dice ¿por qué has sacado fotos de tu casa? y si no pues ya está tarde mi foto ya está por todos lados pero yo no tengo miedo yo no tengo miedo porque Dios me ha dado que valentía y no sé cómo llamarlo porque cuando Dios te está abrazando no tendrás miedo gracias por compartir este mensaje yo creo que también es parte del poder de tener esa unión entre movimientos de Honduras también que también han encontrado diferentes niveles de amenazas de muerte de asesinados y otras cosas que podemos cómo podemos aprender para protegernos entonces creo que es muy importante tener esa cultura de seguridad y como dijiste Sherry es que el Estado siempre ha criminalizado a las mujeres y buscaba atacar sus hijos y hijas alguien ayer habló de y como el Estado ha quitado a los niños y niñas de las familias indígenas para romper su cultura pero las personas siguen encontrando cultura y el significado entonces muchas gracias a todos para participar en ese espacio y Sherry estoy pensando que hasta durante la película cuando hables de las amenazas que has vivido estoy pensando en otro momento fuera del documental que estamos hablando dice ¿tiene sentido compartir eso en la película o va a asustar gente del momento va a ayudar o qué yo creo que esas conversaciones reales las intimidaciones las amenazas seguimientos etcétera es importante saber que es una realidad para prepararnos y ser más fuerte entre todas entonces muchas gracias por su valentía por su trabajo y ahora quiero abrirle espacio para Melissa que tiene otra pregunta del chat para ustedes yo solo quiero decir quiero cerrar ese espacio con ustedes están llegando muchas preguntas sobre si la petición puede recibir comentarios públicos o qué puedo hacer soy abogado o tengo capas capas ilegales cómo puedo meterme qué puedo hacer para mi propia comunidad entonces qué puede ser la gente específico concreta para apoyar sus luchas o pues cuál es el mensaje último que quieren dejar con las personas entonces ahora nuevamente el espacio para nuestra gente maravillosa en este panel lo que se puede hacer y asegurar y asegurar que las personas elegidas en su comunidad pues son gente integra y después decides hasta qué punto puedo aguantarlo y cuando necesito tomar una postura yo creo que es importante ver cómo puedes cambiar y mejorar las cosas en sus propias comunidades no sé si alguien más quiere decir algo yo creo que eso es cierto es importante conocer las leyes y saber lo que se puede o no hacer aprender las leyes el concepto legal para poder pararse cuando la gente dice no puedes hacer cosa x o y por ejemplo cuando hicimos las marchas en octubre en octubre de 2019 queríamos comprar cruzar el puente y nos decir que no nos iban a mandar a la cárcel por lo menos tres años hace 15 años en la cárcel o sea nos decían que nos iban a encarcelar para parar el movimiento para no poder avanzar entonces conociendo sus derechos lo que se puede o no hacer las leyes si dicen que no puedes hacerlo si conoces sus derechos cuando estamos marchando en Nueva Orleans decían que si cruzamos la calle íbamos a frenar el tráfico y uno de los líderes conocía la ley entonces dijo no pues muéstrame muéstrame la documentación que dice que no podemos cruzar la calle entonces cruzamos la calle yo estaba nerviosa tenía miedo porque no conozco o no conocía la ley porque él conocía la ley nosotros no supimos la ley y él sí entonces paramos los carros pero como él conocía las leyes no pueden hacer nada a mí me toca conocer más para saber qué puedo hacer para hacer más cosas y también como dijo debes elegir las personas que iban a luchar para la comunidad no para sus intereses personales no seríamos personas elegidas que van a trabajar para la comunidad y no personas que nos van a excluir eso es lo que yo pienso hay muchas luchas de oleoducto en todo el país te puedes meterte y miras la línea 3 creo que esa es top line 3 en en el facebook apelación contra pipelines hay una lucha contra la línea 5 o sea eso es en todo el país entonces buscas en tu zona donde trabajas pero también pues presta atención a lo que está pasando lee los periódicos porque a veces cuando hay comentarios públicos buscan espacios organizarse nosotros hicimos más que 100 acciones para frenar el oleoducto decimos cosas desde peticiones también nos desfrazamos y tuvimos diferentes oportunidades para poder hablar y espacios para recibir comentarios y hicimos una cosa que se un musical de crawfish hicimos un show para las personas trabajadoras y al final las personas nos aplaudieron y tomaron una cerveza y nos miraron y después me di cuenta que uno de los trabajadores que estuvo en un evento de estos cambió cambió su mente y empezó a trabajar con paneles solares y él dijo un artículo que había un grupo de personas haciendo protesta cuando estaba trabajando en el oleoducto que hicieron como un show y fue tan impactado por la creatividad que él empezó a pensar sobre las otras opciones para el planeta lo que yo digo es que nunca sabes cuál es el legado yo una vez caminé de Nueva Orleans a Washington D.C. en el camino tuve un momento que estaba exhausto se me caían las uñas y no pensé que podía dar un paso más y hablé con alguien más y dijo nunca vas a saber cuál es el legado tu camino es simplemente seguir caminando intentando hacer la mayor interferencia posible ser paciente intentar hacerlo con amor pero es el trabajo y responsabilidad de todas las personas de proteger el agua y la tierra para las generaciones futuras entonces adelante dale a trabajar yo diría ¿cómo era la pregunta? a ver hay muchas variaciones de qué puedo hacer entonces una cosa alguien de Alberto que escribió es que todas las personas que que tienen empleo de las industrias qué puedes hacer en esas situaciones pero dale llévalo donde quieres te queremos bueno entonces yo voy a promover este esfuerzo de recaudación de fondos es lo que puede ser ahora mismo tenemos dos uno que son cien mil dólares y lo hemos estado promoviendo hay ciento setenta siete personas acá por favor diez dólares para llegar a esta meta de cien mil dólares porque ese trabajo se va a dividir entre seis grupos reconocidos en este festival de cine y es lo mínimo es lo mínimo que podemos hacer es apoyarles con plata para que pueden hacer lo que necesiten hacer con esos recursos también tenemos la rifa entonces esas son cosas muy concretas que puedes hacer para apoyar el trabajo de esas comunidades eso es lo que yo digo porque yo trabajo en recaudación de fondos entonces estando en la primera línea en el campo siempre nos faltó recursos o sea 500 dólares pues lo podemos usar como al máximo pero a veces faltan recursos porque no siempre tenemos tiempo para hacer ese trabajo de recaudación de fondos solo se puede hacer tantas cosas a la vez entonces por favor ven las páginas diferentes de recaudación de fondos de todas las organizaciones y apoyen por ejemplo al esfuerzo colectivo de ese espacio muchas gracias son muchas gracias y muchas gracias y tú dijiste algo al final es que mi cabeza ya está como un poco todas las personas hablaron como comentarios finales si ah bueno listo genial entonces creo que vamos a cerrar el espacio de preguntas espero que ustedes están disfrutando este festival de cine tanto como yo son es increíble las palabras gracias a cada persona en el panel gracias Sharon gracias y gracias ha sido un espacio increíble y pues son temas pesados entonces no se van tenemos ahorita un panel de las mujeres guerreras pero antes vamos a hacer una pausa para ir al baño buscar un vaso de agua voy a poner un poco de música se pueden bailar escuchen sus cuerpos lo que necesitan entonces voy a poner música y cuando termina la música por favor regresen y Melissa Cox nos va a guiar para entrar en el panel de las guerreras nos vemos pronto venimos de todas las partes porque nos ha convocado el copín traemos palabras y arte para estar y para poder compartir no olvidaremos los nombres y las caras de esta historia la gente rebelde y justa quedará en la memoria agua del río o al carque canten con nuestra verdad porque mataron porque mataron son buenos vuelos vuelen 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 los gorriones canten las niñas del río verta que aceres no ha muerto anda en todos los caminos que no se nos vaya olvidando el nombre de esa empresa asesina ni el compromiso valiente de este pueblo indígena y campesino río blanco se resiste contra la brutal empresa que aberta la persiguieron para que estuviera presa al compañero Tomás lo mataron en su tierra la comunidad entera entendió que era una guerra los ricos traidores villanos no pensaron nunca que la gente los mandara bien a la mierda con tanta astucia y tan valientes y para entonces pensaron en el plan de los Atalán y ordenaron a Castillo que en su casa la matara cuentan que Berta luchó hasta el último suspiro y ese aliento libertario aquí sigue no se ha oído allá en la vega del río crecen grandes fuertes los maizales los saumerios de Pascualita nos liberan de tantos malos males ya no vamos con el canto a cantar a todas partes en el territorio le encano hay banquero que nos calle converten converten en el corazón su esperanza y rebeldía nos vamos acompañando porque nuestra es la justicia converten el corazón la esperanza y rebeldía nos vamos acompañando porque nuestra es la justicia justicia y igual ser ese la en mini rifa antes de la pausa como te escribes como te que escribes como bueno ahora es el momento para hacer la rifa entonces me dice si debo compartir la pantalla o algo así no voy a compartir mi pantalla solo quiero decir que estoy aún más inspirada por todo el trabajo que está ocurriendo en todas las primeras líneas y estoy súper contenta de construir un poco de mi trabajo para es esta rifa estoy trabajando en esa obra mientras hemos estado en el panel y los documentales entonces solo quiero decir muchas gracias muchas gracias todas las personas participantes todas las personas que están aquí que que ha hecho donaciones ya hemos pasado nuestra meta para la rifa lo cual es súper emocionante muchas gracias entonces todavía tenemos la meta ambiciosa de 100 mil dólares para el como meta de recaudación principal entiendo que el link que compartí cuando dije que las personas deben hacer la donación a la página principal que fue la página de la rifa entonces voy a incluir las personas que han hecho donaciones o la rifa o la página principal que pena la confusión entonces vamos a ver a ver si puedo hacer eso bueno tengo 17 nombres personas que han hecho una donación de por lo menos 50 algunas personas han hecho donaciones mucho más grandes muchísimas gracias va a ser va a apoyar a todas las primeras líneas hay muchas cosas que las personas buscan para sus comunidades desde la seguridad alimentaria de crear infraestructura en sus comunidades y generando seguridad para sus comunidades entonces los 100 mil dólares se va a dividir entre las seis comunidades de manera igualitaria y esta campaña se va a mantenerse abierto hasta el 22 de abril es el día es el día de la tierra y va a haber otro espacio en donde vamos a tener una subasta entonces bueno con random.org 1 a 17 esos son los nombres entonces a ver el 10 entonces la ganadora es Nora Langen no sé qué pena si no pronuncié bien el nombre Nora Langen como de dejo de compartir la pantalla debe haber un botón que dice stop screen share ahí ya yo estaré en contacto contigo sobre las opciones de colores y el borde qué tipo de ERT quieres tener porque tú puedes tomar esas decisiones entonces por favor siguen compartiendo la página la página principal de la recaudación de fondos tenemos una una meta muy ambiciosa de 100 mil dólares para dividir entre las seis comunidades y siendo un poco responsable porque yo dije bueno vamos para los 100 mil dólares eso soy yo soy yo que yo promocione eso de hazlo grande o vete a la casa eso es mi lema entonces a ver si bueno alguien pregunta cómo pueden poner el la información de la campaña de recaudación de fondos en mi página de facebook a ver vamos a compartir el link en el chat voy a seguir hablándole sobre este tema hoy entonces bueno voy a calmarme y en la rifa si no han comprado sus etiquetas las entradas para la rifa una las cosas que puedes ganar son esas camisetas wow fue diseñado por mi cuñado de los de lo que hoy es conocido como la isla de Vancouver un artista increíble entonces pues ahí compren sus entradas para la rifa porque después de este panel de las guerreras vamos a terminar la rifa bueno hemos tenido esa conversación de recaudación de fondos y bueno cuál debe ser la meta y jen dice 100 mil yo bueno jen estamos hablando de 100 mil cadencia o de los eeuu yo creo que estamos hablando de dólares cadences pero después era como bueno lo que los movimientos necesitan es mucho más de 100 mil dólares estadances o cadences entonces piensa en cómo se puede apoyar a esos movimientos en el futuro ese momento necesita tiempo unas llamadas en unos meses con el mundo de las vidas negras importan nos necesitamos por lo menos una década para generar cambio y así los derechistas están organizando sus campañas nos toca tener un plan para ganar vamos a llegar a los 100 mil y vamos a seguir apoyando entonces la gente dice quiere esa camiseta y cómo logras esa camiseta pues te metes en la rifa y si no ganas la rifa pues igual la compras directamente la comunidad también tenemos personas que apenas se están juntando la gente entran y sale entonces voy a hablar un poco sobre la interpretación una vez más y tal vez presentarme soy sean vaina eso es súper emocionado si se puede como encontrar de interpretación si ves este botón abajo que es un globito y dice interpretación y se puede elegir tu idioma allí y necesitas interpretación apenas estás entrando en el espacio en el computador hay un botón para interpretación abajo haces clic ahí puedes escoger su idioma de preferencia voy a compartir la pantalla un momentico si estás en el computador digo en el teléfono inteligente hay tres puntitos que dicen más después vas a interpretación y escoges tu idioma elegir tu idioma si estás en tu teléfono en tu celular puedes mirar estos tres puntos abajo elegir más interpretación de idioma y inglés o español estamos haciendo lo que podemos para hacer ese espacio bilingüe que aprendí mucho de vía campesina que tiene interpretación increíble para muchos idiomas y ya lo han hecho claro que esa es parte del trabajo y no es una cosa adicional entonces sigo aprendiendo para ser mejor en la justicia de idiomas pero eso es una parte entonces pronto muy pronto vamos a hacer un ritual muy chévere tal vez algunos de las personas conocen o para otras personas puede ser nuevo entonces quiero que buscan un espacio cómodo que se pueden sentir el cuerpo son las temáticas que hemos tenido hoy es de realmente sentir el cuerpo no de quitar o o evitar las emociones sino sentir las emociones y transformarlas entonces les invito a sentir su cuerpo si está cómodo tener los pies en el piso a ver si pueden mover un poco los pies a sentir la sensación de sentir un poco sembrado poner las manos en un lugar donde sea cómodo y hacer un respiro inhala por la nariz y exhala por la boca otra vez inhalamos por la nariz y deja que el aire escapa por la boca si quieres cerrar los ojos si quieres cerrar los ojos si es preferible o cómodo para ti o dejalos abiertos vamos a estar aquí unos respiros más inhalando y exhalando por la boca inhalando por la nariz es dejándolo escapar por la boca y cuando estás lista empiezas a regresar abrir los ojos miras en el cuarto en el espacio si hay un color que te trae estás devuelto en tu cuerpo estás precisamente donde debes estar estoy súper contento que estás con nosotros entonces ahora el espacio para miliza hola a todos y todas muchas gracias por estar aquí yo soy la organizadora de este festival y trabajo como productora en dos de las películas y también estuve haciendo las grabación por la lucha sigue en la película que vimos ayer y algo de grabaciones también en en la invasión y soy la productora en la película de hoy entonces gracias por estar en este viaje con nosotras por favor pueden usar el chat que tenemos para comentarios o preguntas pero sólo quiero compartir cómo es de monumental histórico este momento este festival eso de juntar las comunidades del sur global y el norte global para tener conversaciones para hablar de estrategias y compartir con todos ustedes las cosas que la gente cree que es imposible pero la gente sabia han hablado y han dicho que las cosas parecen imposibles hasta que son posibles no son mis palabras pero es algo que para mí es verdadero es cierto y podemos verlo en los espacios de todas esas comunidades entonces quiero estar y reflexionar sobre ese momento y cómo es tan histórico de juntar no sólo personas muy ocupadas visionarias personas de sólo una comunidad pero toda la energía y el tiempo y el pensamiento que se ha metido para cultivar y generar un espacio para unir seis comunidades en la primera línea de honduras es el mal llamado louisiana y el mal llamado canadá en el territorio de huitzuitan Quiero estar presente de lo que se requiere en diferentes franjas horarios y tantos temas importantes la gente luchando por sus vidas en sus comunidades mantiendo espacios en sus comunidades para la sanación transformando este mundo. Y aquí están juntas para compartir con nosotras. Y quiero agradecerles por estar en ese viaje con nosotras. Es muy importante que están acá, que hacen preguntas, que están pensando en esos temas. Entonces, solo quiero destacar y nombrar las metas que tenemos para este festival. Tenemos muchas reuniones de planificación con todas las organizaciones de primera línea para generar un espacio que no era algo que yo impongo o que mutual media y Sam impone, sino que ¿cómo quieren ver ese espacio? ¿Qué quieren de ese espacio? Entonces, hablamos de diferentes metas que hemos tenido. Es como generar esas coordinaciones, hacer esas conexiones. Como las cosas a veces se ven diferente en otros lugares, pero al final es como otro lado de la misma moneda que hay diferentes manifestaciones, diferentes actores que están detrás de ese problema, esos asuntos. Pero a nivel sistémica podemos identificar esos asuntos que impactan todo el mundo. Entonces, el primer meta es articular las luchas, generando relaciones en conjunto, entendiendo que eso es todo una lucha. Y la segunda meta es de llegar a nuevos públicos. Si eran personas que tal vez ya están incluidas y apoyando a personas en el territorio de Wet'suwet'en, pero tal vez no saben de todo lo que pasa en el territorio de Lenka o en otros. Pero no solo las personas que ya son protectores de agua y defensores de agua, sino también llegando a grupos universitarios, organizaciones y personas que son amables, cariñosas. Que tal vez nunca han escuchado de ninguna de esas luchas antes, pero realmente quieren saber qué pueden hacer. Entonces, una segunda meta era de lograr contactar con nuevos públicos. En relación a este último, la tercera meta es de realmente destacar cómo a veces la vida es abrumadora. Es difícil. A veces estamos tristes o enojadas. A veces hay mucha alegría y esperanza, pero a veces esas emociones más difíciles son un poco abrumadoras. Entonces, es fácil de sentir que no podemos hacer nada para lograr el cambio. Y queremos que las personas salen de este festival en que la codicia y la destrucción no es nuestro destino. Que el sistema destructivo, el sistema colonial, militarizado, patriarcal, capitalista, no tiene que definir nuestras vidas, no tiene que comer el mundo. Hay otras maneras para existir y esas comunidades son una muestra. Están creando esos sistemas durante miles de años, desde el tiempo inmemorial. Y la única cosa que, bueno, hablo para mí como una colona. A veces simplemente me toca apartarme, imponer y no fortalecer los sistemas de destrucción, sino de escuchar y apoyar las luchas y apoyar a las personas más cerca a las luchas para que puedan guiar esos esfuerzos. Entonces, si ustedes han sido impactados hoy por lo que han escuchado hoy y ayer, por favor, por favor, por favor, apoyen estos procesos tan impactantes, importantes. Ayúdenles a construir sus planes que están sonando y que ya están construyendo. Ayúdenles a seguir con su trabajo. Lo pueden hacer por medio de una donación en el chat. Pueden encontrar maneras para donar. No hay ninguna donación demasiado pequeña. Entonces, muchas gracias, muchas gracias por estar acá y estar en este espacio. Solo quiero decir que hoy íbamos en Miranda estar con nosotras. Desafortunadamente, la luz en la costa donde Miriam está en Honduras, pues, actualmente no hay luz. No habrá luz durante todo el día. Entonces, ella no va a estar. Entonces, tenemos a Carla García, que es una mujer representante de Ofrene, una mujer increíble que también estuvo con nosotras ayer y está nuevamente con nosotras para representar Ofrene. Y también quiero presentarte a Débora González y ella, quien va a ayudar a facilitar la porción siguiente. Débora González es una organizadora con el Observatorio de las Escuelas Américas, lo cual es una. Una organización de base increíble que ha hecho mucho apoyo, ha dado mucho apoyo a este festival. Entonces, quiero generar un espacio para escuchar de las personas directamente impactadas para asegurar que guíen el espacio. Entonces, Débora es de Los Ángeles, sus papás son migrantes que encontraron refugio en la ciudad después de emigrarse de El Salvador y Guatemala. Ella era el coordinador de la línea de atención para migrantes desaparecidas y el proyecto de derechos humanos y no más muertos, donde ayudaron las familias para encontrar familiares que fueron desaparecidos en su viaje para cruzar la frontera. Débora ha estado activa en trabajo para los derechos de migrantes y resistencia. Y la residencia de las comunidades en la frontera frente a la militarización. Ella es una organizadora con la directora de las Escuelas de las Américas. Y entonces. Voy a abrir el espacio para Débora. Gracias, Melissa. Hola a todos y todas. Es un honor estar aquí y ayudar a facilitar ese espacio. Yo estoy súper impactado por toda la información que hemos recibido. Todas las luchas y. Es un honor estar aquí. Quiero empezar reconociendo y honrando a todos mis ancestras, todas las personas que nos han guiado y nos han permitido estar aquí hoy. La resistencia y la resiliencia de cada persona y todas nuestras comunidades. Este fin de semana hemos escuchado. De mujeres fuertes. Del mal llamado Canadá hasta Honduras. Haciendo conexiones increíbles. Pero una cosa que a mí me impactó es la violencia que toda persona ha experimentado. Todas las comunidades han sido atacadas. Y es por la codicia, las ganancias y aún así seguimos luchando y aún así seguimos aquí. Entonces, antes de abrir el micrófono. Antes de abrir el micrófono, quiero empezar diciendo que vamos a entrar un espacio de presentes. Significa presente. Vamos a reconocer las personas que han venido antes de nosotras, las personas que han seguido luchando, las personas que acordamos, porque da igual cómo salieron de esa tierra, pues están cercas. Las mantenemos cercas y siguen. Entonces, sin más. Voy a presentar. Sule Rodríguez y no nos va a dar un poco de información sobre presentes. Entonces, en este tiempo, cada vez que decimos presentes, por favor, pueden unirse porque nos juntamos las energías. Después de que estamos en diferentes espacios en el mundo. Sé que había personas de Finlandia. Ayer, personas de Cuba. Hoy, personas de muchas partes. Y nuestra energía es unida. Y estamos llamando a las ancestras porque ese momento histórico es no solamente nosotras estando aquí de manera virtual, porque nuestras energías están interconectadas. Entonces, Sule Rodríguez, bienvenida. Aquí estamos. Hola, compañeras y compañeros. Gracias, Ted. Es un placer para mí poder ser parte de este festival. Y bueno, escuchar a todas las compañeras que han estado dando su palabra y que han acompañado todo el festival. De verdad que nos llena de mucha fuerza y también de muchas ganas de seguir luchando, acompañando las luchas, de seguir luchando por cambiar todo este mundo que nos han querido arrebatar. Bueno, la actividad del presente, compañeras y compañeros, es algo que nosotras y nosotros aquí en Honduras hemos, bueno, nos gusta mucho hacer, nos gusta recordar. Y es para honrar a todas y todos quienes han muerto por defender la vida. Y lo que haremos es, en realidad es una dinámica muy sencilla, es nombrar a algunas de nuestras mártires y de nuestros mártires. Y después de cada nombre, todas y todos vamos a decir presente. Por ejemplo, yo digo Michael Rodríguez, que es un compañero que fue asesinado aquí en la lucha Río Blanco. Y después de que yo diga su nombre, decimos presente. Nosotras vamos a nombrar a compañeras y compañeros que han dado su vida en nuestras luchas, pero también quiero invitar a todas las personas que están siendo parte de este festival a escribir en el chat también nombres de personas, de compañeras y compañeros que a ustedes les gustaría que también sean parte y también traerlos a la memoria, también traerlos aquí con nosotras y nosotros. Nosotras nombramos a nuestras mártires y a nuestros mártires, los traemos a la memoria y los traemos acá junto a nosotras y nosotros a este festival, a nuestras luchas para guiarnos con su fuerza y con su legado en defensa del agua, en defensa de la tierra, en defensa de la vida. Les nombramos para no olvidarlos, para recordarlos, como decía nuestra compañera Berta Cáceres, que también dar la vida de múltiples formas por la defensa de los ríos es dar la vida por el bien de la humanidad y del planeta. Y es por eso que nosotras queremos traer a la memoria a todas y a todos quienes nos han acompañado y nos siguen acompañando en nuestras luchas y bueno, esta es un poco la dinámica del presente. Así que bueno, a todas y a todos quienes nos están viendo, también les invito a nombrar ahí en el chat, pueden ir escribiendo también los nombres para también traer a todas esas personas aquí a nuestro espacio, a este festival y que sigan acompañándonos como siempre lo han estado haciendo. Muchas gracias, Suli, por compartir con nosotros las raíces de ese ritual de presente. Ahora vamos a pasar a decir los nombres de las personas que han fallecido. Puede ser que lloro porque eso es un tema fuerte que a veces pide las lágrimas. Vamos a incluir las personas queridas que han perdido la vida cruzando la frontera. Las mujeres y niñas indígenas que han perdido su vida en la carretera de las lágrimas, que es una carretera en nuestras comunidades de Wet'suwet'en. Las personas que han perdido la vida debido al racismo ambiental y las industrias que causan cáncer. Eso también no es una lista exhaustiva. Reconocemos que son muchísimas, muchísimas maniobras que no podemos decir. Todos nuestros seres queridos y parientes son recordados y siempre estarán con nosotras. Yo quiero recordar que las personas que no estamos solas en eso, nuestros ancestros, siempre estarán con nosotras. Están cuidando a nuestros seres queridos que han fallecido en su camino y le vamos a honrar diciendo sus nombres y recordando que son presentes. Voy a empezar con unos familiares Wet'suwet'en que ya han hecho su transición y después Sully y Karla van a decir nombres de personas de sus comunidades también. Iglesias Agusta, presente, 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 presente. jessica patrick jessica patrick presente misai and to you sully voy a abrirle espacio para ti sully berta cáceres presente 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 tomás garcía tomás garcía presente bueno carla voy a abrirle espacio para ti gracias sully los ancestros guerreros los ancestros de todos los pueblos y del mundo entero en especial hacemos el llamado a la fuerza de nuestra hermana mirna suazo presente maría digna montero presente edwin fernández presente presente paso el micrófono presente 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 y y y y y y en Presente. Presente. Harma Smith. Presente. Jaraldeen Mejo. Yphhot Connor. Presente. Habana, foot. Habana, foot. Presente. 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 And we acknowledge everyone. Y reconocemos a todas. Las víctimas de la violencia estatal debido a asuntos de salud, debido a las industrias extractivas que ponen las ganancias encima de las personas. Reconocemos a nuestras ancestras. Estamos aquí con ellos y ellas. Muchas gracias por su energía. Gracias por sus palabras. Gracias por recordar. Gracias por seguir su lucha, su legado. Gracias por guiarnos. Todas las personas aquí presentes en este panel llevan con ustedes este fuego. Y como madres, como personas, llevamos este fuego a nuestros hijos e hijas para que ellas sigan. No empezó con nosotras y no va a terminar con nosotras. Entonces, aquí, honramos. Honramos, tengo el honor de presentar. Deofrán, carla García. De Copín, Zulia Rodríguez y Berta Zúñiga Caceres. Dúñez, 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 De Lois Lavi, Sherry Poitland, and White Hat. Lideres comunitarios de St. James, Eve Butler. De Reyes, Eve Butler and Sharon Levine. Also, Jen Wickham. También Jen Wickham. De la nación Wet'suwet'en and Frieda Hewsen. De la nación Wet'suwet'en, Wet'suwet'en. Bienvenida, mujeres. Bienvenido, guerreras. Hemos tenido un fin de semana con tanta información, tantas películas, tanta conversación. Entonces, vamos a seguir, vamos a seguir haciendo esas conexiones, vamos a seguir juntando esos hilos. Entonces, yo quiero escuchar su reflexión, como ustedes han estado aquí escuchando sus compañeras, sus camaradas de diferentes lugares, sus compañeras de lucha, que tal vez sin acceso a las tecnologías no hubiera sido posible en un día. Pero estamos. Estamos y vamos a seguir haciendo estas conexiones. Entonces, quiero escuchar sus reflexiones. ¿Qué les llega escuchando a sus compañeras, sus camaradas en otras luchas, hablar? ¿Cuáles son estos hilos entre las luchas que estamos viendo? ¿Cuáles son los temas que les ha impactado? Entonces, voy a dejarlo abierto a cualquier persona que quiera comentar. Bueno, tal vez yo pueda empezar. Bueno, tal vez yo pueda empezar. Es duro escuchar que en diferentes espacios nos estamos teniendo problemas tan similares, tanta violencia, tanta desigualdad. Es muy, muy duro saber de que no somos una isla, sino somos un continente. Somos continentes de personas sufriendo por los mismos asuntos. Pero también es esperanzador saber de que en cada punto donde hay un problema parecido al nuestro, hay gente luchando. Hay personas que están conectadas con el sentido real de lo que significa ser equitativo, ser humano, ser persona. Y más allá de eso, pensar en generaciones futuras que en algún momento podrían tener el mismo problema, pero que nosotros estamos tratando de resolver. Más que sentirnos tristes, en mi caso particular, me siento reactivada con energía positiva porque no es una lucha en la que estoy sola. Probablemente no tengamos tan vinculadas nuestras luchas porque no las conocemos. Y agradezco este espacio para poder entender de que hay más mujeres, hombres, niños, más seres humanos luchando de la misma forma que nosotros lo hacemos en la comunidad garífona. Y aunque no nos conozcamos y aunque no supiéramos, de alguna forma hemos estado conectados por esa energía de la verdad. Para nosotros es bien importante ver cómo en este momento cosas que nosotros comentamos, como por ejemplo, por qué las personas bajan del campo y dejan sus tierras para ir a la ciudad. O por qué las personas aceptan proyectos de muerte cuando les dicen de que va a haber desarrollo. Es porque definitivamente el sistema en el que nos han educado nos ha enseñado de que estar de acuerdo con lo que otro dice y lo que otro escribe y olvidar nuestra propia raíz y de dónde venimos y lo que ha permitido que seamos quienes somos están completamente desvinculados. Y ver mujeres defendiendo el río fuera de las fronteras de Honduras, ver mujeres defendiendo la vida de sus hijos, defendiendo el aire, defendiendo la naturaleza, me explica con más amplitud que en realidad todo lo que nos han enseñado no les está sirviendo. No estamos perdiendo la batalla. Tenemos mártires en nuestros espacios que nos han enseñado que se puede luchar y que se puede perder la vida física. Pero la vida eterna continúa en nuestras memorias y hoy lo acabamos de demostrar llamando a hacerse presente a todas estas personas que perdieron la vida, algunas de ellas, no podemos mencionarlos a todos, en el proceso de defender la vida. Eso significa que como dice la espiritualidad garífuna, la vida continúa. Esa sería mi observación en este momento. La vida continúa. Muchas gracias. ¿Cómo va, Anne? ¿Cuáles han sido sus reflexiones este fin de semana? Bueno, ya que me escogiste como voluntaria, bueno, voy a compartir. Yo creo que haciendo la reflexión sobre este fin de semana y los movimientos creo que nos muestra que la fuerza de las mujeres cuando nos damos cuenta que las cosas que mantienen nuestras hijas y hijos con vida, cuando hay amenazas contra estos elementos, vamos a responder. Lo hemos hecho todas las personas que estamos aquí en este fin de semana y todos esos movimientos que se ha destacado en este festival. Entonces veo eso como uno de los hilos similares, que las mujeres responden a las amenazas, amenazas a su línea de vida, sus hijos y hijas, a una amenaza contra el agua. Y he podido sacar mucha fuerza escuchando de las diferentes luchas y las cosas similares y diferencias. Pero hay cosas, muchas cosas, muchas semejanzas. Yo creo que es todo lo que quiero decir ahora. Gracias. Everyone, feel free to jump on and make another connection. Cualquier persona, pues siéntese libre de compartir sus reflexiones. Yo creo que lo que dices es cierto. Necesitamos mantener nuestros hijos y hijas seguras. Por eso respondemos. Y la conversación que tuvimos antes escuchando a todos ustedes, da igual dónde estamos. Eso nos guía. Cuando el agua está en peligro, pones en peligro a la humanidad. Las semillas, nuestras semillas. Entonces vamos a seguir defendiendo esta vida. Y lo hemos hecho desde el tiempo inmemorial. Sharon, me parece que era tan poderoso lo que hablaste de la historia de tu familia, de dónde vienes, que era que sus ancestros eran esclavos y construyeron y siguen construyendo. Y lo honramos y seguimos en la defensa de la tierra y lo que han, lo que han soñado. Puedes compartir un poco más sobre su reflexión. ¿Quieres que comparte un poco más sobre mis ancestros? Cualquier reflexión. La tierra que, donde vivo ahora, era la tierra de mis abuelos. Tengo 20 acres. Y para mí es sentimental. Y no quiero que alguien me lo quita. Y pues eso es una razón por la cual que trabajo para defenderlo, porque crecimos acá y vivimos esta tierra. Entonces que alguien entra y me quita esa tierra, no está bien. No lo voy a permitir. Y por eso estoy luchando y voy a seguir luchando por lo que es nuestro. Y la única cosa que queremos es de poder respirar aire limpio y tomar agua limpia y tener tierra fértil y productiva. Y eso es nuestra vida. Vamos a hacer todo lo posible para salvar la vida de las personas de St. James porque tenemos el derecho. Merecemos vivir. Eso es lo que yo creo. Creo que una de las cosas que sale para mí escuchando a todas las mujeres hablando en los últimos dos días ha sido este fe y la falta de miedo y creo que requiere una persona particular de simplemente ver algo que toca cambiar y hacerlo. No todo el mundo lo hace, porque si no tendríamos mucho más ayuda. Entonces yo soy curiosa, me interesa escuchar cuáles son las inspiraciones de cada persona, quién es su inspiración, cuáles son sus motivos. Yo sé que todos luchamos para el agua y la tierra, el territorio, pero creo que la inspiración de cada persona es un poco diferente también. Entonces con un grupo tan diverso de mujeres tan poderosas, me encantaría escuchar de cada uno de ustedes cuáles son sus inspiraciones. ¿Quieren que escojo a alguien? ¿Quieren que escojo a alguien? Cuando nosotros vemos los saludables, de la forma saludable en la que vivían nuestros ancestros, cuando nosotros dentro de nuestra espiritualidad recibimos mensajes como, por ejemplo, cómo defendernos de una pandemia, cuando vemos lo hermoso que es que nuestros niños puedan correr libremente por las playas, cuando conocemos cada una de esas, cuando nos, no es que conocemos, cuando realmente nos enteramos el porqué de cada cosa que sucede y ha sucedido dentro de nuestras comunidades. Voy a poner un ejemplo bastante sencillo. Una vez luego de tomar los alimentos a la hora del almuerzo, al mediodía, hay que tomar una siesta, más que nada para los niños. Y la comunidad se convierte en un lugar tan solitario, tan callado, tan tranquilo que estamos devolviendo paz a todos los problemas. Es una forma incluso terapéutica de mejorar los problemas emocionales. Cuando nosotros entendemos por qué la vida era diferente, por qué nuestra gente vivía mucho más tiempo, por qué necesitamos estar conectados con nuestra madre tierra, porque ella nos da alimento, nos da cobijo, nos permite construir lo que necesitamos. Es imposible no sentirse inspirado. Tengo un, una vida particular porque recién, hace algunos años, me mudé a vivir a Nueva York. Y acá entiendo mucho mejor que lo que tengo en mi comunidad es riqueza. Tengo amor. Tengo salud. Tengo libertad. Mis hijos son mucho más libres. ¿Cómo no luchar? Porque si yo no lo puedo tener en este momento, que otros no lo pierdan. Esa es parte de la inspiración. La vida de nuestros ancestros no era una vida pobre. Y una vez que entendemos, estamos hablando ni pobre económica, ni espiritualmente. Entonces, una vez que entendemos que debemos de seguir esa senda, comenzamos a realmente sentirnos inspirados. This is Eve. What I'd like to say is, I'm sorry, Eve. Lo que quiero decir, yo estuve en ambos días de las películas y escuché los paneles y estaba leyendo el chat y fue tan increíble. Me pareció increíble que había tantas personas diferentes, espacios, lugares, historias. Y con cada historia me pareció cada vez más evidente que nuestros ancestros o las cosas que nuestros ancestros nos enseñaran, los valores, es, sale del centro, no sé ser, es algo que sale de un espacio donde cada casa o cada familia sabe, es lo que mi abuela, mi abuelo hizo o me enseñó, pero ahora la cosa general es que sale por todos lados. Regreso a lo que dijo Frida, porque pensé algo similar, de poder sostenerse, de poder cultivar comida, de sanarse y la misma cosa en Honduras, o sea, cultivando las palmeras de coco y cosas similares ha sido, para mí, me ha inspirado de escuchar todo eso. Aunque tenemos los mismos problemas o asuntos, la solución está. Simplemente nos toca pararnos y bueno, a veces estamos paradas solas y a veces hay más personas, pero con fe y resistencia y persistencia, si Dios te ha llamado para estar, te va a dar todo lo que necesitas para, para seguir adelante y me gusta decir a la gente, cambies la perspectiva, cambia la vida, mira lo que valoras, mira lo que vives, nosotros todos valoramos nuestros hijos y hijas. no puedes asumir los valores ajenos y pensar que va a ser exitoso porque no eres tú, pero si regresas a sus ancestros y ancestras mirando las cosas que te han instalado, pues va a salir, no puedes enseñar a una persona valentía o coraje, puedes decirle que bueno, debes apreciar X cosa, debes hacer la otra cosa, pero cuando miras a la vida, no la vida ahora mismo, sino la vida de la familia, tiene un legado, una fortaleza y fe y destino porque ese destino es de generación en generación, no es una tradición, es un estilo de vida, es como bebimos, es como una vela, pero una vela da luz para muchas personas, hay mucha inspiración aquí, ha sido un festival increíble, yo creo que no es un festival de cine porque ha sido mucho más, mucho más para tantas personas que han estado de poder ver y escuchar. Gracias. Gracias. So I said yesterday, ayer dije que una reunión con Cinqua era mi inspiración principal para regresar a mi territorio, pero nunca hubiera reunido con Cinqua o hubiera estado conectado de esa manera si no era Frida, entonces Frida para mí es una de las inspiraciones principales en mi vida y me encantaría escuchar cuáles son las inspiraciones de Frida. Vamos a probar otra vez, me escuchan. Genial, qué pena, el micro no estaba funcionando bien ayer. Entonces, acabo de tomar una entrevista con Al Jazeera y fue una de las preguntas era cuáles eran las inspiraciones de las mujeres que me inspiraran para hacer lo que hago porque querían pues querían entrevistar a la persona, la persona que yo quería decir ya ha parecido. Era la Nedevis, era la cacique anterior que cumplió los 113 años y él me mostró cómo ser humilde y cómo ser fuerte aunque eres humilde y me enseñó sobre la oración como oró todos los días y para todo y también me enseñó sobre la cultura que nos tocó que nos toca mantener la cultura. Lo que me enseñó era que el hombre blanco no nos dio Dios, ya tuvimos un Dios antes que el hombre blanco llegue a nuestro territorio. Me dijo que no debo escuchar cuando la gente la gente blanca dice que nos llevaron la religión porque nosotros oramos, agradecimos todo lo que tuvimos el agua, la comida, agradecemos a todo eso. Entonces, ella enseñó a sus hijos, sus hijas su hija fue mi mamá y mi mamá me enseñó. Entonces, yo crecí en la casa cristiana y aunque salí en el mundo me di cuenta que siguiendo el mundo no era el camino correcto para mí porque es un mundo corrupto donde hay mucha codicia, mucha ira y la gente están tan enfocados, son tan encismados, no están ni siquiera pensando en sus hijos, hijas, nietos, nietas. Y no puedo usar ella porque ella había fallecido entonces me toca escoger otra persona que me inspira para seguir esa lucha y sería mi nieta Oyate y su nombre es ella regresa a su su gente. A ver si su nombre es Oyate King Kilowin que es una reencarnación que era una persona devuelta a nosotros y están conectados a la tierra, al agua y lo quiere proteger y desde que era bebé no se no se portó como niño, se ha portado como mayor, casi no lloró, no jugaba, como los niños normales era muy calladita y hace dos años cuando hubo ese incidente en el kilómetro 44 debido a la violencia que se llevó a cabo en ese momento los caciques tomaron una decisión diciendo que no podíamos bloquear ese puente que nos tocó salir y mi mi sobrina me preguntó si debemos salir o bloquearnos y dije no se deben ir porque seguramente nos van a quitar o yate diciendo que la han puesto en peligro entonces cuando se fueran yo la puse en su silla estaba llorando estaba llorando que no quería irse tenía cuatro años entonces cuando la puse en su silla me cogió la mano y dijo tía tía no me quiten la yinta no dejas que los malos me quiten la yinta es decir no dejan que me quiten la tierra tenía cuatro años entonces con lágrimas salí y dije porque estaba cansada llevo diez años y dije no me toca seguir pero ya te me toca seguir entonces cuando compartí ayer si no tuviera mi fe y las oraciones no estaría no no hubiera podido seguir hoy en día porque uso mucho mi fe las oraciones y cuando estoy luchando y me llegan las palabras las palabras bíblicas que me permiten seguir adelante nosotros llamamos el creador de Dios que es omnipresente sabe lo que va a pasar antes de que ocurra y a veces permite cosas malas para pasar para obligar a las personas para que se devuelvan eso es lo que me ha llegado mucho recientemente que las personas han olvidado Dios hemos sido solo estamos pensando en la ganancia propia eso es en todo el planeta entonces llama a las personas que deben regresar para mirar porque es el único que nos puede ayudar a salir de esa situación porque parece que ahora los poderes son tan grandes y estamos luchando contra Golai el gigante y somos David entonces me hace pensar mucho en esta historia entonces a veces parece que son gigantes pero alguien tan pequeño como David puede tumbar el gigante entonces si confiamos en nuestra fe y las oraciones podemos tumbar el gigante y otra cosa que tengo que recordar es que cuando estoy orando tiene que ser su voluntad no mi voluntad a veces tal vez esa cosa tiene que ocurrir para regresar a las cosas básicas porque ahora las personas están detrás de la plata el empleo buscando más y más y más aunque tenemos nuestras necesidades básicas cubiertas queremos lo que tenemos nuestros vecinos y vecinas entonces mi abuela me enseñó cómo ser humilde igual donde estoy si soy rica si soy pobre necesito tener humildad y compasión y tener amor para todas las personas entonces aprendí cómo ser humilde en los años también del ejemplo de mi papá mi papá siempre era humilde aunque las personas eran agresivas y crueles con él era muy humilde entonces en esa lucha nos toca ser humilde porque si no fuera humilde y pacífica me podrían haber llevado a la fuerza hace mucho tiempo para encarcelarme y no estaría aquí haciendo lo que hago entonces muchas veces me toca callarme un poquito y no responder demasiado rápido me toca escuchar lo que dice la gente y después por la oración cuando están diciendo cosas estoy orando ayúdame ayúdame que no respondo porque en mi naturaleza anterior siempre respondía de una quería siempre luchar y me tocó apartar esa nueva otra naturaleza y me toca aprender ser humilde lo aprendí de mis ancestras las matriarcas todos son humildes hasta mi mamá mi mamá es muy calladita pero siempre tiene palabras sabias cuando mandé oyate mi mamá me envía palabras bíblicas que no vamos a tener que preocuparnos que vamos a ganar entonces esas son las personas que me inspiraron era mi abuela y mi sobrina que es tan joven pero tan sabia y creo mucho en las oraciones yo creo que el proyecto que quieren imponer en mi territorio no va a ser adelante lo siento mi corazón y mi espíritu que no lo van a lograr a nivel financiero y no significa que es el final de la lucha pero todo lo que está pasando las cosas se van a empeorar y las personas van a tener que regresar a Dios porque las cosas se van a van a ser tan horribles que no vamos a poder sobrevivir en nuestra naturaleza nos va a tocar buscar un poder más allá para llevarnos para apoyarnos para ir más allá en mi experiencia en mi camino me dio comida de un nivel súper natural cuando faltan cosas él me va a generar esa ayuda y tenía personas decir eso es lo que tengo que hacer porque me cuestionaba y no tenía certeza que se parece una cosa mucho de esta tierra como luchando para la tierra el agua tenía como un conflicto interno y alguien llegó y dijo no eso es lo que Dios quiere que haces te he puesto aquí para una razón y simplemente tienes que tener fe y confiar que la solución la salida va a ser lo que él quiere entonces yo digo sí confío entrego usted sabe lo que es la salida y es simplemente tengo que ser evidente a sus deseos entonces estoy muy agradecida que me permita estar todavía de pie y humilde muchas gracias también quiero escuchar de Berta Berta ¿qué te inspira? Hola bueno espero que puedan verme bueno yo creo que pues tenemos como muchos aprendizajes y en el camino hemos ido encontrando también pues mucha sabiduría como expresaba la compañera muchos principios que creo que como yo les decía pues creo que los principios son muy importantes en las luchas que logramos desarrollar y que eso siempre como que logra sostener los procesos e incluso bueno darle fortaleza a cada cosa de la que emprendemos entonces en ese sentido bueno yo creo que tantas cosas que podría decir que me han inspirado pero yo creo que algo pues más reciente que a mí pues me motivó me movió mucho fue pues ver también la lucha de otras mujeres fuera del ámbito pues que yo por ejemplo de lo que lógicamente yo aprendí de mi mami y de mujeres de mi familia sino que ver que pues también esas luchas han logrado hacer luchas colectivas por ejemplo en Río Blanco hay un clima de mucha violencia que quedó instalado por la represa hidroeléctrica y ha habido muchas amenazas mucho estigamiento principalmente a las mujeres pero decir que ellas siguen firmes y con gran decisión y con gran certeza digamos de la importancia de defender el territorio entonces bueno a mí eso en particular sí me me motivó porque dije bueno esta lucha no es mía no es solamente de bueno no era solamente de mi mami o de un grupo muy reducido de personas digamos que estamos como todos los días en estas labores sino que es una lucha pues que ha irradiado en muchos territorios y que hay con mucho convencimiento en medio de muchos obstáculos pues se defiende el territorio entonces yo bueno diría que eso a mí me inspira Gracias estamos escuchando tanto sobre la violencia en todas las películas que vimos yo quería escuchar de Cherie que te inspira pero también que es importante que el público conoce que no ha sido cubierto en ese documental estás en silencio todavía ya lo sabía yo lo sabía bueno yo creo que las inspiraciones son las cosas que ya han dicho son las generaciones futuras los mayores un poder más más allá o mis hermanos o mis hermanos en la primera línea haciendo lo que les tiene que hacer para protegerse para proteger sus comunidades y otra cosa y es venganza estoy yo quiero que lloren yo quiero que en algún momento nos toca ser como un poco el brazo de la karma estamos en situaciones donde hemos ido a donde están y tenía una reunión con los accionistas y lo tumbamos y Chelsea Warren quien es el el CEO la última vez que le vi estaba escondido detrás detrás de la de la tarima tenía miedo no miedo que pensaba que íbamos a atacarle pero que es el momento de un cambio que ya no estamos para jugar que había personas de de access de la vi y personas de Pennsylvania que todos tienen la misma lucha contra la misma persona y cuando él entró en el cuarto y tiene que mirarnos a la cara sabía que es donde tienen que estar porque llevamos un poco lo que nosotros hemos vivido la falta de entendimiento un poco de miedo un poco de desesperanza en ese momento solo un poquito solo un poquitico entonces eso a veces me motiva motiva en lugar de las otras cosas pero que la justicia es real que nosotros generamos la justicia que queremos ver en ese mundo y eso significa un poco de venganza contra las personas que nos han oprimido como como un pueblo y eso me inspira y yo creo que eso nos lleva a la pregunta siguiente entonces ¿cuáles son las visiones para un mundo más justo? ¿cuál es la la visión para ese mundo más justo? ¿qué creen? nos toca regresar a amarnos de ver la humanidad entre nosotros y nos toca priorizar las cosas que nos ayuden para crecer como seres humanos lo que buscamos no es una revolución sino una evolución nos toca decir qué tipos de usos vamos a hacer en este planeta cómo va a ser nuestro futuro y cómo podemos apoyarlo y cómo podemos hacerlo lo mejor posible para nuestros hijos hijas nietos y nietas entonces cuando veo el futuro sé que no voy a ganarlo en mi vida es una gotica en un balde de muchas personas que están luchando y trabajando fuertemente para mejorar el planeta un poquito esa es mi meta o mi esperanza no creo que voy a generar una utopia y no sé qué es lo que busco la única cosa que quiero es que en esta esquina esta gotica de mi vida quiero que significa algo que cuando termino puedo ver mi vida y decir que yo hice todo lo que me dio me emociono un poco pensándolo es precisamente eso yo no tengo un destino más bien mi trabajo es adelantar el proceso un poquito que mis hijos van a empezar y seguir adelante y las generaciones siguientes y cada generación va a ser más fuerte hermoso Zuli qué opinas qué es tu visión para el mundo más justo para el futuro qué más debe saber el público sobre lo que no se ha tocado en el espacio o lo que están experimentando ya estamos hablando de la criminalización la criminalización la violencia los ataques contra nuestras comunidades entonces qué es lo que ves para el futuro tiene que ver mucho con este con este respeto a la vida el respeto a a la tierra a nosotras como mujeres también creo que yo cuando me pienso un mundo mejor es una en el que nosotras podamos vivir en nuestras tierras nuestras comunidades sin ninguna amenaza que no que no vengan más que es a veces es una longira y es como muy complicado imaginárselo así que no vengan más personas extranjeras o externas a querer robarnos nuestros territorios a querer robarnos nuestra autonomía y creo que para lograr eso tiene que ver mucho con el trabajo en conjunto que nosotras podamos hacer esta articulación el darnos cuenta de que nuestras luchas esto no que no estamos solas sino que nuestras luchas van de la mano con muchas más compañeras con muchos más compañeros con muchos más pueblos y poder compartir entre todas y todos ayudarnos acuerparnos también en nuestras luchas es lo que nos va a ayudar a lograr tener eso un mundo en el que nosotras podamos ser felices en el que nosotras podamos vivir bien o como dicen las compañeras y los compañeros zapatistas un mundo en el que quepan otros mundos y que bueno sean posibles todas nuestras formas de vida muchas gracias y escuchando de Duña es la misma pregunta para ti y en edición en qué manera su lucha ha sido criminalizado ahora mismo hola hola bueno este gracias por estar en este espacio muy importante y estar intercambiando este diferentes luchas diferentes este también conocimientos y bueno algo que a mí también me hace me hace eso de motivarme a seguir luchando también por por una lucha este verdad que sabemos que es una lucha muy importante creo que pues a mí lo que me ha motivado y me inspira a seguir pues en estas luchas muy importantes pues es lo que es el conocimiento que viene de esa lucha verdad de mi comunidad de río blanco que no es una lucha fácil y que bueno este también esa lucha conocer esa lucha muy importante de nuestra compañera Berta Cáceres creo que toda esa vivencia toda esa lucha importante y emblemática que y esa fundación de esa organización del COPIN de nuestra compañera Berta Cáceres creo que me inspira a mí en lo personal a seguir luchando sabemos porque en nuestros territorios tenemos una riqueza muy importante sabemos que Honduras cuenta con una riqueza pero bien importante y que sabemos que los grandes las grandes empresas nacionales pues nos quieren despojar de nuestros territorios y creo que las luchas para mí son muy importantes porque nos viene a enseñar y a dar muchos aprendizajes en nuestra vida de manera personal a reconocer a reconocer de dónde venimos y dónde estamos porque sabemos que nuestras riquezas las tenemos ahorita pero si no luchamos las podemos perder el día de mañana y creo que es un reto y un desafío para nosotros los pueblos y las comunidades que estamos luchando por nuestras riquezas y por nuestras realidades también por nuestra futura generación también que es una lucha muy importante que nuestra compañera Berta Cáceres nos sigue enseñando y bueno nos demostró con su vida con su lucha y también con su espíritu nos da esa fortaleza de ir luchando porque sabemos porque a pesar de que todo eso esa lucha que ella llevó a cabo perdió su vida pero su espíritu también nos inspira a seguir luchando porque sabemos porque las luchas no son fáciles sabemos que cuando nos enfrentamos a una situación difícil a una lucha de estas pues nos enfrentamos a cualquier tipo de situaciones a que nos criminalicen a que nos asesinen a que nos den persecución muchas cosas más pero eso es lo importante tener la aspiración de luchar por transformar nuestra vida por transformar una sociedad verdad de que tengamos la riqueza que todavía contamos con una parte porque sabemos que estos proyectos llegan a descojarnos a contaminarnos a también a saquear nuestras riquezas también a romper los tejidos sociales sabemos que nosotros las mujeres sufrimos más estas situaciones de vida cuando llegan estos tipos de proyectos a nuestro territorio y creo que para mí es un reto y una aspiración seguir ese legado seguir esa lucha que Berta nos enseñó y así como ella fue una mujer valiente fue una mujer que se enfrentó con grandes empresas poderosas no con empresas que pues no contaban con recursos sino que ella se enfrentó por nuestro bienestar de nosotros los pueblos y entregó su vida y creo que eso me motiva y me inspira a seguir luchando por un mundo nuevo y por las comunidades también y y me encantaría escuchar de ti cuáles son las necesidades para tu organización para que puede articularse y juntarse a esas luchas a mí me está haciendo la pregunta no Eve no sure if you can hear us or also Sharon Eve o Sharon nos escuchan for the translation for the interpretation hay un poco hay un poco de una pausa ni siquiera escuché con quien hablas ay qué pena estaba hablando de Eve o Sharon pero la pregunta es estamos escuchando sobre esas diferentes luchas en diferentes lugares entonces cuáles son las maneras en lo cual que podemos juntar a esas luchas o también que es que lo que necesita su organización para poder seguir cuáles son las maneras que podemos apoyar de todas las personas que están aquí cómo pueden apoyar cómo pueden apoyar a ustedes y cómo podemos juntarnos de mi perspectiva de mi perspectiva el momento estuve con Help que es una organización cuando empecé y no tenía no era un grupo ambiental entonces entonces yo me junté con Lynn con Merrily Orr es la red de acción de Louisiana entonces en la comida afro el grupo sería Rice St. James entonces aunque no soy miembro de su grupo apoyo mucho sus acciones y hago todo lo que puedo entonces voy a abrir el espacio con Sharon con lo que necesita y cómo se puede apoyar a su organización tenemos muchos grupos afuera de Nueva Orleans que vienen para ayudarnos cuando tenemos una acción como marchas o protestas y nos ayudan para aumentar la conciencia escriben cartas y hacen sus videos en vivo pancartas hablando con los libres de sus iglesias para convencer a los los miembros del gobierno que tiene que oponerse a cualquier industria que está entrando en nuestro municipio entonces lo que necesitamos que las personas se juntan para ayudar a compartir la información para que las personas que tienen que escuchar ese mensaje las personas que tienen un trabajo de alto nivel en el gobierno entonces eso es la ayuda principal que necesitamos que pueden hablar con el gobernador aunque él aprobó que entrara esa industria es importante decir que James sigue vivo y quiere seguir vivo entonces que hace falta hacer cosas para ayudar a las personas para mejorar su salud con aire limpio agua limpio la tierra limpia entonces pues ayudarnos ayudarnos en la lucha gracias también me encantaría escuchar de ti jen con esa pregunta y pues la misma pregunta cómo es posible que el público puede apoyar a su lucha lo hablé un poco ayer pero para las personas que no estuvieron ayer una amplia variedad de acciones y mucho es una selección según el nivel de acción y riesgo que quieren asumir desde ir a la primera línea y poner sus cuerpos en la primera línea acciones y campañas en línea tenemos campañas contra inversionistas y peticiones campañas en línea todo se puede encontrar en endoaccess.com en nuestra página web tuvimos una semana de acción en el otoño y cada día nos enfocamos en diferentes contratistas trabajando en el oleoducto entonces hay una variedad de campañas que pueden apoyar en nuestra lucha contra CGL y creo que también es muy importante que entiendan que eso no es una lucha contra un oleoducto lo dije ayer también eso es la soberanía la libertad de nuestras personas reconocemos que nuestra libertad es vinculado a la liberación de todas las personas entonces por favor comparte la información pueden hacer un webinario que ha habido solicitudes de bastantes instituciones como universidades y diferentes grupos de que han estado involucrados en el apoyo para la nación Wet'suwet'en entonces hemos estado como activas haciendo presentaciones y webinarios y paneles y todas esas cosas son muy importantes para poder hablar y compartir las informaciones obviamente el apoyo financiero es importante también y creo que según lo que pasa con COVID en los meses que viene o tal vez en el verano y el otoño creo que vamos a empezar los esfuerzos de la construcción porque tiene un permiso para hacer la diversión de poder pasar por abajo el río y se supone que es solamente como una ventana corto donde pueden cuando pueden hacer eso y ese es un río importante para el salmón entonces hace poco aprendimos que vamos a hacer un proceso que se llama túneles micros entonces en lugar de abrirlo y poner el tubo y después taparlo van a tener como una máquina que empuja por debajo mientras que van haciendo el hueco se llama túneles micro aprende que nada que ver con el tamaño del tubo y hacen eso porque se den cuenta que la tierra alrededor del río no es estable entonces de abrir como un canal no funciona ningún método va a funcionar de todas maneras pero de todas maneras vamos a necesitar apoyo en el terreno en el territorio durante el verano y el otoño obvio la pandemia ha sido un obstaclo gigante para que las personas puedan estar en la primera línea y estamos bastante aislados acá en el norte lo que se llama mal llamado colombia entonces creo que cualquier manera que las personas pueden ser creativas y generar acciones y campañas el año pasado cuando no sé así que sacaron a costa gas link y después hubo redadas por las policías contra nuestra gente hubo acciones en toda la isla de la tortuga y cerramos Canadá y las personas estuvieron tomando acciones en las ciudades en los perucarriles en carreteras y ocupando oficinas gubernamentales bancos y muchas otras cosas que eran muy útiles entonces es una pregunta grande lo que pueden hacer las personas hay como hay un rango muy amplio de acciones que las personas pueden hacer que puede ser sabes mandar una carta al oficial de salud del norte porque meten el campamento de hombres que entran COVID a nuestras comidades entonces cosas está nuestra página web y las redes sociales y también hay una página de sugerencias de lo que se puede hacer para ayudar muchas gracias mira en el chat porque hay varios vínculos para que las personas puedan llegar directamente a esa página entonces una pregunta para él es cómo podemos como es posible que las empresas logran manipular las leyes nacionales y locales que tienen un impacto negativo y donde no toman en cuenta las voces en el proceso de toma de decisión para aprobar los proyectos y también la pregunta cómo es que el público puede apoyar su lucha no agradezco las preguntas yo creo que nosotros nos toca tener un entendimiento compartido que son constructos coloniales que nunca nos van a servir esas decisiones nunca nos van a favorecer y creo que lo reconocemos durante muchas generaciones trabajando como personas indígenas y cuando hay esas corporaciones grandes empresas grandes pues entendemos las decisiones que toman nunca nos van a beneficiar la salud y bienestar de las personas comunes las personas normales tú y yo que estamos viviendo nuestras vidas y nuestros hijos lo entendemos y nos toca retar esas leyes nos toca retarlas si son injustas nos toca retar las leyes nos toca conocer las leyes y si son leyes injustas nos toca retarlas y así que se puede cambiarlos bajo esa construcción del supuesto democracia si tuviéramos nuestros propios sistemas de gobernanza tendríamos tratados con diferentes personas o grupos mi abuela tiene 101 años se llama o ya que brush breaker la llamamos grandma marie y siempre ella decía que era importante estudiar los tratados los tratados que nuestra nación hizo con el gobierno de los estados unidos y que estos tratados era lo que eso define lo que nosotros vimos nuestras vidas y cómo abordamos esta lucha entonces cuando como una persona una mujer la cota cuando vemos estos acuerdos entre empresas multinacionales y el gobierno en particular en nuestros territorios no lo reconocemos como válidos y nos paramos en ese punto entonces es algo que me inspira para seguir haciendo ese trabajo en particular y creo que en cualquier lado pero reconociendo que como la base de la tierra en particular como las personas la cota y estoy lejos de mis tierras ancestrales pero es algo que me inspira y creo que la persona con los tratados es un reconocimiento de los derechos ancestrales estoy intentando explicarlo pero soy de una familia de los ancestros que somos guerreras que han luchado contra el sistema gourmental en mi línea familiar nuestro nombre original era deaf ear o sea oído sordo y lo traducieron a oído desafiante este familiar no quería escuchar al gobierno federal cuando llegaran a quitarnos la tierra y meternos en las reservas hizo lo que nosotros estamos haciendo ahora mismo entonces imagínese eso está ocurriendo hace muchas muchas generaciones y nosotros seguimos esa legada hoy en día vamos a seguir como mi abuela nos enseñó y vamos a seguir enseñando eso a nuestros hijos y hijas como inspiración y cuando miramos esos acuerdos entre el gobierno federal y las empresas con esas leyes que buscan oprimirnos o hacer nuestras vidas difíciles nos toca pararnos y cambiar esas leyes lo decimos como la dirección las acciones directas toca leer las leyes con mucho cuidado porque siempre hay como trampas entonces es lo que yo quería compartir sobre eso ahora mismo muchas gracias una pregunta para Sherry en qué manera están criminalizando su lucha bueno como la mitad empezar en estos proyectos de ley antiprotesta que empezaron en todo el país somos los únicos que estamos intentando cambiar estos proyectos de ley lo que hace es es decir que las personas que están en la infraestructura crítica es un es tipificado como crímenes federales y por eso Ann y yo tenemos esos cargos en nuestra contra eso es una parte pero también no sé busquen pues una vez yo me acuerdo que hubo un video sobre mí era un actor que habían contratado y dicen que yo tenía plata que estaba intentando aprovechar el sistema y que dicen que era el enemigo de pública número uno de la asociación de Luisiana de gas no es solamente pues tienes problemas al final en la comunidad o están intentando generar divisiones en la comunidad que también tienes que enfrentar pero se ha cambiado las leyes desde que las personas empezaron a pararse porque las personas en Dakota eran muy eficaces y conectadas y increíbles y poderosas entonces el gobierno supo que tenía que tenía que buscar como respuestas legales para frenar las acciones de la gente Carla la misma pregunta para ti en qué manera han criminalizado su lucha criminalizada tu lucha su lucha bueno estaba tratando de o trato voy a tratar de como combinar un poco las preguntas que han venido surgiendo y comenzar con esta parte actualmente dos de nuestras hermanas Garifuna y treinta personas más fueron denunciadas por un extranjero y una persona que recién llegó a la comunidad y como lo hablaba Miriam ayer han sido judicializadas y están en un proceso que pesa sobre sus cabezas sobre sus hombros por defender su propio territorio un territorio que tiene documentos legales o sea no es que llegaron por ahí y no tienen un papel hay un documento desde 1901 que dice que la comunidad es dueña entonces vienen personas defendiendo capitales del norte específicamente de Canadá a decir de que estas compañeras en este caso particular están haciendo lo mismo que hacen los mareros en Honduras que están despojando a estas personas y las están desplazando es importante pensar en cómo aunque nuestras luchas día a día no puedan estar trabajando en la misma línea qué cosas a nivel global podríamos nosotros pedir se pudieran hacer en conjunto y necesitamos que haya un alto a la criminalización y específicamente en Centroamérica al asesinato de líderes que luchan por defender la vida de las comunidades también es importante buscar la forma de llamar la atención sobre el tema de la inmigración que en algún momento se preguntó que había hecho falta cómo nuestras comunidades son las primeras que están formando esas caravanas para llegar a la frontera sur de los Estados Unidos y luego no conseguir ningún estatus a pesar de que crucen esta frontera pero de todas maneras por estar en un proceso de corte dentro de los Estados Unidos no pueden regresar a su territorio esperando que en algún momento exista alguna respuesta entonces a mí se me ocurre pedir que haya por ejemplo más visibilización a la ley Berta Cáceres que es muy importante para los pueblos en Honduras para el pueblo hondureño en general ya no sólo hablando de las comunidades que se le dé estricta atención a la ley Berta Cáceres porque estamos pidiendo que hasta que no se reinstaure una democracia o una equidad a la hora de gobernar se retiren todos estos fondos con los que se sostienen estos gobiernos que están lesionando la vida de nuestras comunidades y por qué no por qué no pedirle a las Naciones Unidas o a todas las organizaciones internacionales escribir un tratado de defensa para todos los defensores de los bienes de la naturaleza y de la vida alrededor del mundo para que este tipo de leyes nuevas que están creándose para criminalizarlos no tengan ningún efecto y les permitan nos permitan al menos continuar nuestras luchas y levantando nuestra voz porque todas estas leyes son para callarnos pero como dije antes no están ganando porque entre más quieren callarnos más levantamos nuestra voz que es y creo que este espacio es un ejemplo que el más que intentan empezar y como buscan silenciarnos callarnos vamos a hablar con más fuerza todas las personas aquí lo están haciendo en sus vidas cotidianas con su existencia con su resistencia entonces Berta es una pregunta para ti en qué manera están criminalizando su lucha bueno decir que pues tristemente verdad en nuestro país y a pesar de todos los esfuerzos que hemos hecho en vez de cambiar la situación de violencia se ha venido profundizando la corrupción la violencia la persecución política entonces tristemente que es algo que por contra lo que nosotras luchamos cada día esa situación más bien se ha agudizado contra todas las personas que defienden cualquier tipo de derecho fundamentalmente lo que tiene que ver con los derechos territoriales porque hay un interés económico muy fuerte sobre la explotación de los bienes comunes entonces decir que bueno nosotras lamentamos y por eso también luchamos por la justicia para mi mamí de que esa estructura criminal que la asesinó se mantiene intacta y se mantiene intacta verdad ahora para tratar de garantizar su impunidad y para tratar de también un poco lograr lo que pues pretendían con con el asesinato de ella que era destruir las luchas comunitarias la lucha en particular del copín pero las resistencias de las mujeres que muy fuertemente se le alzan su voz organizan al pueblo también para bueno derrotar estas intenciones mercantilistas sobre los territorios entonces en ese sentido bueno había una criminalización muy fuerte verdad para el copín de manera particular para nosotras como hijas ahora en combo nos dicen las hijas de Berta Cáceres en la que bueno nos han hecho muchas campañas en las que incluso nos han vinculado al narcotráfico a decir que bueno a tratar de desprestigiar nuestra lucha no voy a repetir todo lo que dicen porque no les voy a dar promoción pero verdad decir que por eso nosotras y bueno en medio de la zozobra que se vive en nuestro país que pues no tenemos la libertad que quisiéramos a veces ni podemos salir verdad porque sabemos que puede ser escenarios donde también se aprovecha para hacernos algún tipo de daño y bueno nosotros sabemos que la lucha que nosotros estamos dando también es importante entonces en ese sentido decir que no solo son las empresas son los estados que se han prestado para no solamente perseguir que hay una persecución brutal por ejemplo bueno a los compañeros de Huapinol que están tras las rejas la misma comunidad carífuna que ya lo hemos venido hablando la desaparición forzada es uno de los actos más dolorosos y más graves que puede vivir un pueblo verdad y esa situación es terrible verdad y no se hace absolutamente nada por parte del estado pero también verdad la omisión del estado frente a esos quienes nos atacan no hacen nada verdad por cambiar esa situación entonces bueno nosotras que tenemos tenemos nuestra lucha tenemos el apoyo internacional eso sí verdad hay mucha gente que está atenta de los llamados reacciona inmediatamente bueno la ley de Berta Cáceres es una gran presión al estado de Honduras porque temen temen verdad que le quiten los fondos porque se quedan sin el respaldo verdad y son los fondos del ejército que es el que sostiene esta esta narcodictadura entonces decir que tenemos también nuestra organización a nuestras compañeras nuestras espiritualidades a nuestras ancestras que nos cuidan verdad bueno yo siempre digo verdad mi mamá es una ancestra que a mí particularmente yo sé que me está cuidando todo el tiempo entonces decir que que por eso en ese sentido también para garantizar la vida verdad no sólo hablando personalmente yo sino que de toda la gente que está luchando en Honduras todos esos esfuerzos que se han hecho a nivel internacional para denunciar para visibilizar han sido muy importantes para nosotras para sentirnos un poco más tranquilas porque pienso que el miedo ni la situación de zozobra pues debe ganarnos a esta a nuestra tranquilidad también a construir nuestra armonía en nuestra nuestros procesos de paz nuestros procesos de lucha de resistencia entonces bueno decir que es una circunstancia difícil vemos que también está pasando en muchos territorios también indígenas de bueno de muchas comunidades que defienden su lucha sus derechos entonces bueno también creo que tenemos siempre que tener ese abrazo solidario para poder también llevar las voces de todos los pueblos que estamos en esta lucha muchas gracias Berta Frida sería bien escuchar de ti sobre cómo su lucha ha sido criminalizado hola entonces creo que fue en el 2015 el gobierno creo lo que llamen la ley 1551 y nos define cómo a ver déjame ver es una legislación de turismo los define como turistas si estamos impidiendo lo que ellos designen como infraestructura esencial entonces esta ley fue creado porque nosotras como personas indígenas nunca hemos cedido estos territorios entonces han generado esa estructura legal para criminalizarnos cuando buscamos frenar proyectos donde no estamos de acuerdo entonces lo que hace es que cualquier persona que está protestando para frenar proyectos que ellos dicen que es infraestructura crítica desde 651 las personas que nos apoyan han bajado o sea antes había muchísimas personas que llegaban para apoyarnos pero desde entonces las personas temen que les van a decir que son terroristas y no van a poder volar en aviones y van a decir que son una amenaza a la seguridad de Canadá entonces después de que empezaron con esta legislación pues tienen miedo para pararse para defender lo correcto entonces es así que el gobierno busca criminalizarnos con esa ley específica entonces simplemente pueden sospechar pues que no nos han acusado formalmente simplemente pueden sospechar que estamos liderando cualquier cosa que impide su infraestructura crítica nos pueden decir que somos terroristas y nos pueden criminalizar entonces así que nos ha impactado en Canadá ellos hacen esas legislaciones reglas para beneficiarse ellos mismos y es así que nosotros hemos sido impactados yo creo que es muy importante destacar que la violencia estatal es es ante negro ante indígena en sí y busca imponer extractivismo políticas neoliberales y de promover y criminalizar y decriminalizar y promover sus sus leyes esas leyes que buscan mantener su poder entonces Frida otra pregunta que es importante que el público sabe que no no ha sido cubierto en el documental hasta ahora lo que no cubrimos en el documental es que que es más que nada mujeres son mujeres lo que es común en nuestras comunidades en nuestra lucha una cosa es el agua porque el agua es vida y el aire y es más que nada son mujeres porque somos nosotros que parimos los niños y las niñas que cuidamos y criamos nuestros niños y niñas para que entiendan la diferencia entre lo bueno y lo malo entonces debido a nuestros niños y niñas que estamos haciendo ese este trabajo y es como madres como tías como abuelas somos nosotras que nos preocupa el bienestar de nuestros nietos nietas bisnietos bisnietas las personas que no han nacido estamos haciéndolo por la misma razón en la misma manera que nuestros abuelos y abuelas y nuestros bis abuelos y abuelas para que nosotros hacemos agua limpia y aire limpio lo hicieron para nosotros y ahora es nuestro momento para hacerlo para la generación siguiente y después nosotros vamos a pasar ese trabajo a la generación siguiente y nos toca formarles cómo deben cuidar la tierra y el agua y eso es nuestra responsabilidad no es una opción es una responsabilidad que tenemos y nos toca pasar ese liderazgo nosotros nos toca hacer más que hablar tenemos que hacer lo posible para proteger y conservar el agua nos toca conservar el agua y enseñar otras y se puede aprender en nuestra página de Facebook sobre todo lo que he hecho en los últimos 11 años es para proteger el agua y el aire para las generaciones que vienen para la sobrina que ya hablé o ya de sus nietos y nietas es una responsabilidad para cada ser humano en ese planeta que tiene que ser su parte tiene que educarse aprender más sobre su cultura porque los ancestros y ancestras ancestras de todas vivimos de la tierra eran autosostenibles entonces esa rueda económica que apartó todo eso hizo que no era importante nos toca ponerle otra vez en el centro para sostenernos para poder alimentarnos y no solamente es a nivel económico nos toca aprender de la cultura y los impactos sociales de esa codicia que hemos hablado tiene un impacto social y económico nos toca reaprender de lo que hicieron nuestros ancestros y regresaron a lo básico si no regresamos a las cosas básicas no vamos a ser autosostenibles seríamos todavía dependientes de un gobierno y industrias que no no están interesadas en las personas no les importa lo que nos pasa entonces nosotros nos toca interesarnos y importarnos y generar nuestras propias economías nuestra seguridad alimentaria nos toca comprar a nivel local nos toca hacer treque antes hacíamos treques compartir y ese treque entre servicios comida nos toca regresar a las maneras anteriores para poder sostenernos como la humanidad gracias Prida por llevarnos en este circo completo porque es tan importante tener ese panel de las guerreras es por eso que ese espacio son mujeres la pregunta siguiente bueno tal vez la misma pregunta para Sharon sería genial si podrías compartir en las maneras que su lucha ha sido criminalizada cuando intentan meter esas leyes que buscan callarnos para no hacer protestas y marchas y cuando nos dimos cuenta protestamos y luchamos contra estas leyes estas personas que hicieron esas leyes la mayoría son pro industria la misma industria que nos va a envenenar entonces buscan callarnos y nos dimos cuenta no me acuerdo hicimos protesta y compartimos las informaciones y el gobernador de de luisiana al final no aprobó esa ley y eso fue algo positivo pero buscan cómo meterlo como de secretamente entonces muchas veces hacen leyes sin avisarnos entonces nos toca estar pendiente todo lo que pasa en nuestras comunidades porque si no estamos pendientes pues siempre van a ser cosas que nos pueden afectar de manera negativa nos toca pararnos para defender nuestro bienestar y nuestros derechos eso es lo que yo creo muchas gracias vamos a terminar en unos pocos minutos pero Jen quiero pasar la pregunta a ti no sé si un chat dice la pregunta sobre la criminalización de su lucha pues yo creo que Frida ya contestó esa pregunta como somos de la misma comunidad somos vecinos somos vecinas pero yo creo que es importante mencionar que cuando Frida habló sobre cómo quería que Oyate se fuera porque estaba preocupado que MSFD que es como los servicios de protección de la infancia iba a quitar Oyate diciendo que su mamá había puesto la niña en peligro que eso es 100% precisamente lo que han hecho entonces cuando entrar en el 7 de enero 2019 y hicieron la invasión del retén en el kilómetro 44 hubo perros había helicópteros para policías paramilitares y trabajadores sociales listos para quitar los niños y las niñas de sus papás y mamás porque entrar con toda esa fuerza que vienen en el documental invasión entrar con todo eso pensando que había niños y niñas presentes no supieran que yo había ido la noche anterior para recoger a mi sobrina de tres años para llevarla a mi casa y que mi sobrino estuvo en la casa de un primo o sea entrar en allá pensando que había una niña de tres años y otro niño de ocho años o sea con esos perros y rifles y todo lo que tenían entrar así pensando que había niños y niñas yo creo que es una preocupación real para las personas y en particular las personas como mi hermana y su esposo tienen tres niños y niñas ahora tengo una sobrina de un año y viven en el territorio se viven en una cabaña desde el 2014 entonces eso está ocurriendo y está va a impactar a la casa de Frida y la casa de mi hermana entonces las personas que quieren apoyarnos hay personas que son familias y realmente creen en la causa y quieren proteger el territorio para sus hijos y hijas y el riesgo es que vas a hacer eso que pueden usar eso como para una razón para quitar quitarse sus hijos o hijas es otro nivel que las personas tienen que manejar encima de la amenaza real de ser detenido de tener que pasar tiempo en la cárcel y o sea nos han quemado edificios no tienen personas llegar y tirar objetos contra nuestra gente o sea gente local que se emborrachen el fin de semana y vienen y gritan y nos amenazan y tiran cosas todo eso son impactos a ese nivel de miedo es algo real es una es un una intención del gobierno y las industrias es una táctica y no me gusta enfocarme en ese punto creo que prefiero siempre buscar otra manera de enmarcarlo y de que estamos luchando para apoyar y no estamos luchando en contra de siempre nos van a estar atacando siempre nos van a acusar o señalar entonces siempre se puede a veces se siente como que es demasiado grande y esa es la narrativa que la gente siempre están promoviendo que es es un hecho va a pasar de todas maneras entonces porque no aprovechas hacer este discurso es como un poco abrumador a veces entonces yo no quiero enfocarme en lo que porque quiero siempre luchar a favor de mis sobrinos sobrinas mi hijo y mis nietos y nietos del futuro no estoy luchando contra el oleoducto porque realmente me da un pepino el oleoducto pero me importa me importa tener agua potable y que mi sobrina que ella puede tomar agua del río eso es lo que luchamos a favor de y no contra de yo creo que para mí eso es muy importante y recordar cuando piensa en esa lucha si es difícil por eso se llama una lucha y si necesitamos apoyo pero prefiero buscar la gente que van a apoyar para algo y no en contra de algo y termino allá intentando ir por los niños y niñas es horrible es tal vez la más cosa la cosa más horrible como mamá o papá es un ejemplo de cómo es un ataque y es una intención de matar y de lastimar y seguimos luchando para para el futuro muchas gracias de enmarcarlo en ese medio vamos a empezar a cerrar ese espacio entonces solo quiero preguntar a cada panelista si puede en un minuto reflexionar sobre lo que quieren que el público lleva con ellos mismos entonces quiero empezar contigo si está bien una reflexión lo que quieres que que lleva el público a salir de ese espacio me es porque mi esperanza es que las personas salen con más herramientas más información y de verdad yo soy inspirada por todas las mujeres que están aquí en ese panel y espero que se traduce para todas las personas que están presentes y les inspira a hacer lo que pueden hacer para apoyar a todas las personas que están haciendo ese trabajo fuerte en la primera línea y eso incluye hacer la donación a la página de recaudación de fondos claro que sí si ustedes han sido inspirados por las mujeres en esos dos días por favor pueden donar tenemos unos minutos antes de la rifa pero por favor la misma pregunta serán para ti que le tiene que tiene que pararse por lo que tienen por sus derechos nos toca enseñar a nuestros hijos y hijas que tiene que ser la misma cosa nos toca educarles para que para que sepan para defender sus derechos su territorio y la vida tiene que aprender de nuestros ancestros y ancestras aprender cómo sobrevivir en sus pueblos en su ciudad en su comunidad pararse y defender lo que lo que es importante para cada persona y espero que las personas lo lleven le lleven con con ellos cuando salen despacio de pararse y defender lo que es importante ¿Berta? esto es fin de semana disculpe no le escuché que estaba oyendo la traducción sí, 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 sí ¿qué quieres? la misma pregunta ¿qué quieres que la audiencia le dé con ellos? bueno, no solo decir que pues yo hago un llamado también a la juventud a los niños y las niñas que también sabemos que nuestras propias familias están escuchando de estas luchas y la importancia de transmitir toda esta fuerza que tienen todas las compañeras que nos han acompañado en esta tarde hacia esas personas para ver cómo en todos los espacios de nuestra vida también va permeando estas ideas estos mensajes porque verdad yo creo que que la lucha hay que saber que estas luchas van para bueno, van a durar mucho tiempo ¿verdad? porque no no son cualquier cosa estamos hablando de de bueno de una visión de vida que es muy diferente a la que impera este este sistema ¿verdad? entonces de lograr esa transmisión y ampliarla lo más lo más que se pueda y bueno yo creo que en esa en esa en esa vida que intentamos construirnos de justicia de alegría de paz pues no olvidarnos que eso también nos significa esfuerzos para todos y todas y bueno lo que yo un poco decía ayer que todo lo que se hace va a ser importante en algún momento vamos a ver el resultado tal vez no tan rápido como a veces queremos porque nos gana también la la desesperación la la desesperanza pero que bueno yo confío ¿verdad? en la fuerza que he visto en el mundo en la fuerza que he encontrado aquí mismo en mi país en las nuevas capacidades que tiene la juventud en todo que bueno la verdad la gente no deja de pensarse en eso entonces mucha astucia compañeros y compañeras yo creo que nos va a requerir mucha astucia mucha inteligencia este proceso nos requiere mucha energía nos requiere también esperanza nos requiere el trabajo organizativo del que siempre creo que estamos aprendiendo y bueno dejarles toda mi energía mi fuerza mi compromiso que pues lo que nos toque hacer ¿verdad? y lo que podamos pues también cuenten con eso ¿verdad? y que bueno nosotros sabemos que contamos con ustedes gracias 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 la misma pregunta para ti ¿qué quieres que el público lleva cuando termine en este espacio de hoy? muchas gracias por tenernos todos aquí en este espacio hoy una cosa es la interconexión de las luchas desde el norte al sur hay una conexión en las luchas que tenemos es la misma lucha que todos tenemos en el mismo momento y necesitamos apoyo y creo que necesitamos mentores personas que pueden guiar o formar la generación más joven para que puedan asumir ese trabajo necesitamos que las personas jóvenes sigan como mi abuela me dedicó me empujó mucho a aprende el tratado aprende el tratado aprende el tratado ya ya pero ella me inculcó que era como como algo tan importante como esa base y una conexión muy fuerte a nuestro nuestro territorio entonces si la gente salen de ese espacio tal vez con un poco de coraje que no deben tener miedo para pararse y mirar a la derecha y a la izquierda y reconocer que el apoyo que está presente tal vez no lo no lo ves tal vez no ves quien está a su lado pero son las ancestras entonces no deben tener miedo de pararse y de hacer lo que hacer lo correcto no deben tener miedo deben tener coraje que que tengan coraje y que tengan las convicciones de seguir adelante gracias y podemos escuchar unas palabras yo quiero que las personas todo el mundo tiene claro que pueden hacer algo aunque sea una cosa pequeña si no quieren hacer la primera línea está bien pero pueden mandar una carta pueden orar por las personas que si están en la primera línea y pueden entender que si esta persona ahí hoy en día lo ves ahí lejos pero mañana podría ser su barrio entonces que toca romper esas fronteras y de esos dos días se ve que estamos conectadas y no solamente porque empieza en un punto no te va a afectar donde estás entonces toca educarse y estar listo y tomar acción gracias Carla a mí me gustaría dejar en la mente de las personas que han estado a lo largo de este perdón de este fin de semana viendo estos documentales y escuchando de todas estas mujeres maravillosas el trabajo que vienen realizando quisiera dejarles un poco el pensamiento de que esto solo es una pequeña muestra de lo que está pasando alrededor del mundo que los mismos que los mismos problemas en Honduras en los Estados Unidos están pasando a lo largo de los pueblos indígenas negros o pueblos económicamente pobres en todo el mundo estamos hablando de todos los continentes y que en todas estas conversaciones hemos hablado de nuestra generación de relevo nuestra generación futura pero si se destruyen los ríos se destruye el bosque se lesiona la vida y no se respeta el derecho que tiene cada pueblo a vivir de acuerdo a sus códigos esa generación futura no va a llegar no va a alcanzar yo quisiera dejarles con el pensamiento de si pueden vivir con esto con que no exista una generación futura no la nuestra la del mundo y si pueden vivir con eso pueden quedarse tranquilos en sus casas esperando que llegue el final pero si no pueden vivir con eso este es el momento de hacer algo nada más y last but not least y como último pero no de menos Frida últimos comentarios algo más que quieres decir antes de cerrar ese espacio qué pena que es es un reto con los canales de interpretación pero sí Frida estaba preguntando si tenía otros pensamientos lo que quieres decir antes de cerrar el espacio espero que salen inspirados de hacer algo lo que las otras personas han dicho que cada persona tiene sus capacidades algunas personas son buenas en la administración o finanzas o recaución de fondos algunas personas son buenas para hablar puedes hacer eventos pequeños en su propia comunidad para compartir la información los videos lo que has visto aquí puedes tener sus propios reuniones de Zoom y compartir esas películas y compartir lo que aprendiste con otras personas y siempre regreso y digo el poder de las personas si hay más personas involucradas si hay más personas que se paran es la única manera para hacer el cambio cada vez que hay un cambio grande empezó con una persona que se paró y las otras personas siguieron detrás un ejemplo tuvimos una persona de apoyo frente al parlamento estuvo solo él solo con su letrero y estuvo solo todos los días era una persona un joven pero pronto todas las escaleras antes del parlamento en Victoria hablando de lo mal que habían hecho contra mi gente empezó una persona después de llegar a las otras personas puede ser que soy una persona pequeña pero una persona pequeña puede hacer mucho puede lograr mucho entonces pueden contactarnos que pueden buscar en la página web en la página de Facebook para ver cómo nos pueden ayudar cualquier cosita ayuda entonces tengo ganas de seguir aprendiendo qué pena perdí una parte del video del primer video porque tuve problemas con la franja horaria pero también voy a aprender y voy a promover esas luchas en mi propia página y voy a pues animar a las otras personas de compartir la información sobre lo que está pasando en otras partes del mundo entonces juntas juntos podemos hacerlo la oración es importante y se puede mover montañas como dicen puede mover el mar entonces que no pierdan su fe y no pierdan la esperanza que habrá mejor futuro para sus hijos y hijas para otras generaciones para tener agua limpio de seguir apoyando la generación para que puedan seguir aportando y promoviendo el bienestar de todos los pueblos muchas gracias a todos y todas muchas gracias a todas que han estado aquí hoy estoy segura que el público tiene está recibiendo esos mensajes que son inspiradas entonces no tengo más palabras pero vamos a seguir vamos a seguir al paso siguiente entonces Jen pues por favor vamos a mirar el tema de la rifa listo entonces a ver dónde estamos entonces vamos a hacer la rifa vamos a tomar un minuto para que las personas y vamos a tomar ese momento para que las personas podrían comprar las últimas entradas a la rifa pero bueno hay cannes puedes compartir la pantalla de la rifa y haciendo la cosa buenísimo entonces sobrepasamos nuestra meta por 766 dólares felicitaciones a todas las personas eso significa que cada como ya recibirá por lo menos mil dólares solo de la rifa sin incluir la página principal de recaudación de fondos que estaría abierto hasta el 22 de abril es el día de la tierra entonces voy a voy a parar la rifa un momentico toca aquí vamos a hacerlo a las cuatro y media y se cambia un poquito un momentico entonces en el mientras quiero agradecer a todas las personas que han donado objetos arte productos entonces si algo que realmente querían ganar y no lo ganas así es la vida así depende cómo sale la rifa pero por ejemplo si querías tener esa camiseta tan hermosa de hay vínculos a las páginas de redes sociales de páginas web para cualquier de los objetos que están en la rifa para contactar directamente entonces que no es que lo puedes hacer de manera manual yo creo que nos toca bajarlo si es de manera manual está bien está bien que terminamos la venta si está bien ok entonces es La primera vez que usamos este programa, pero bueno, pueden ver la parte emocionante, el trabajo atrás para hacer una rifa. Fue genial conocer esta funcionalidad en esta página de recuperación de fondos. Entonces, las personas que han hecho donaciones, tal vez se den cuenta que hay una opción para hacer una propina para Rally Up. Es porque no saquen un porcentaje, o sea, tiene una comisión que todas las plataformas tienen, pero no quitan un porcentaje de todos los recursos. Entonces, escogimos en lugar de eso la opción de la propina, pero es completamente opcional. Entonces, por eso lo escogimos. No sé si las personas lo vieron. Entonces, para que sepan. Vamos a leer un poema y vamos a tener un espacio de cierre, pero vamos a hacer primero la rifa. Anne Spice, una mujer poderosa, va a leer algo de poesía. Anne Spice ha apoyado la lucha de los Metsubitem durante muchos años. Entonces, por favor, no se van. Quédense con nosotras. Bueno, yo creo que simplemente hacemos clic en el botón. ¿Estamos listas? ¡Hagámosle! Apparently it's thinking. Pues parece que está pensando. Oh, there we go. Oh, ya lo tenemos. ¡Gracias! ¡Genial! ¡Entonces! ¡Oh, look at that! Carol, you won twice. Carol ganó dos veces. Christian ganó dos veces. Daniel, Eliza, James, John, Julie y Carla. Oh, Kathleen, Laura, Martha, Mike, Renee. ¡Ah! Me emociona la gente que conozco. Rolando, Roxanne, Scarlett también ganó dos veces. Sofía. Tenemos ya sus datos de contacto y tal vez vamos a dejar sus datos de contacto. De manera automático van a recibir un correo diciendo el objeto que ganarán y que ganarán. Y espero que han incluido todos sus datos de contacto con su correo postal para que se puedan enviar sus... para que se puedan recibir lo que han ganado en la rifa. Entonces, muchas gracias a todas las personas por sus donaciones y muchas gracias a todas las personas que ganaron una entrada para la rifa. Y nuevamente, si realmente quieren algo y no lo ganaron, pueden ir a las páginas web donde hay cuentas de Instagram, Facebook, páginas web para poder acceder a todos los productos de estas personas geniales. Entonces, habrá también una subasta. El 22 de abril, el Día de la Tierra. Habrá una subasta. Entonces, deben estar pendientes de este correo. Y muchas gracias a todas las personas por su generosidad. Y bueno, vamos a ir cerrando. Muchas gracias, Jen. Muchas gracias, Jen. Entonces, ahora siempre quiero presentar a Anne Spice. Anne Spice está aquí para leer su poema con nosotras y compartir sus palabras hermosas. Están apoyando la lucha para la defensa del territorio en Woodswood durante muchos años y es una persona increíble. Anne Spice es una feminista indígena queer y organizadora anticolonial. Y es profesor asistente en geografía y el estudio ambiental en Ryerson. Y también parte del Instituto Yellowhead y apoyo fuertemente la reocupación del territorio de Wet'suwet'en desde el 2015. Y su trabajo es la intersección de la geografía, historia y futuro de la resistencia indígena, poesía y arte. Sus escrituras han sido publicados en Environment and Society, Jacobin y Asparagus, que es una revista. Entonces, ahora voy a abrir espacio para ti, Anne, y también invitarte a presentarte y añadir cualquier cosa que podía haber faltado. Muchas gracias, Melissa y Sam por organizar este espacio y también notar que siento muy honrada de poder hablar y en particular después de todas las cosas que hemos escuchado tan emocionante. Porque acabo de llorar bastante veces, estoy intentando como centrarme, Jen, en Prida. Me encanta ver sus caras. Les extraño mucho, entonces siento muy contenta de verlas y escuchar las palabras de todas en este espacio. Soy Ellen Klinket. Mi familia viene de la área cerca de Whitehorse, en mi territorio Wiccan, lo que llevamos Juan Lin. Entonces, como dije Melissa, soy pariente del Wet'suwet'en. Eremos socios de intercambios y el privilegio de pasar bastante tiempo en el territorio Wet'suwet'en. Entonces, lo que voy a leer es algo que escribí como una manera para procesar algunos de los eventos del año pasado y la redada violenta del territorio de Wet'suwet'en, donde Frida y yo fuimos detenidas en diferentes partes del territorio. Entonces, eso es parte de lo que escribí para hablar sobre este momento. Entonces, voy. Memoria de sangre. Conocí a mis ancestras en la cárcel. Algo de memoria de sangre despertó a las luces florecientes y orina e indignidad. Pero mi rabia desplazó la vergüenza y después de tres noches, cuando salí de la celda, habíamos cerrado Canadá y la reconciliación estaba muerta. Cuántos de mis ancestras cargaban tambores y cantaban desafiantes ante el cañón de una pistola. Esta ira fluye en mi sangre, llena mi garganta. Los ríos corren a través de mí. Construimos una torre, nos paramos en un territorio más alto, gritamos a los invasores cuando estamos rodeados por el enemigo y seguimos cantando. Una vez soñé que arranqué un corazón humano con mis manos y cuando desperté estaba tranquilo como un lago congelado, una memoria de sangre. La noche antes, el asalto es fría y clara. La luna brilla y proyecta sombras nítidas sobre la nieve. El anillo alrededor de la luna brilla, un mensaje de nuestros ancestras que estamos protegidas, amadas, rodeadas por familiares. Sabemos que la policía vendrá por la mañana. Yo no duermo. Un cuervo nos avisa de que se acercan. Oímos el zumbido primero y las motos de nieve llegamos. Luego vemos los vehículos, la policía saliendo a borbotones. Luego vemos crujidos en los arbustos. Metro recorren el perimetro con las rejetas de nieve. Luego el excavador, las motosieras para derribar las barricadas. Dos helicópteros negros vuelan abajo, desencargados, equipos tácticos detrás de nosotros. Dos más, dos más, dos más, ocho en total. Tienen perros. Un francotirador se arrodilla detrás de un camión volcado y nos apunta con su arma. Estamos rodeados. Dos de nosotros en la torre, dos en el bus abajo. Todos están armados. Armamos semiautomáticas, equipos tácticos. Llamamos a los que tienen placas de identificación. Otros solo están marcados por número. Los llevamos también. Ustedes son invasores. Esto es una conquista. Esto es un genocidio. Tenemos permiso por estar aquí. Estamos desarmadas. Tenemos a nuestros ancestros detrás de nosotras. Piensen en sus hijos e hijas. Piensen en el río. Piensen en la tierra. Están orgullosos de ustedes mismos. Sus espíritus nunca se recuperarán de esto. Me digo a mí mismo que me calme, que me mueva lentamente. Me digo a mí mismo. Somos cuatro. Son más de setenta. Armados. Han venido a por nosotras. Sus armas son para nosotras. Se han entrenado para esto. Tranquilízate. 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 Se entra en el buzo de abajo y se llevan a mis amigas. Canto la canción guerrera de las mujeres hasta quedarme sin aliento. Entonces empiezan a escalar la torre. Nos cortan los lazos de la oración con una motosierra. Lloro de la rabia. Nos preguntan si les haremos daño si escalen. Les decimos que ellos son los violentos. Nos ponen en armas y nos bajan con una precisión perfecta. Nos llevan a la cárcel. Nos animan a firmar unas condiciones de libertad que nos impiden volver al territorio Wetuatu. Esas condiciones se retiran más tarde. Nos liberan y más tarde se nos exculpan. Toda la operación policial se montó para espejar un bloqueo que permitiera al gasoducto Coastal GasLink acceder al territorio sin el consentimiento de los caciques de los clanes familiares. Toda la operación policial se montó para socobar un sistema de gobernanza indígena que es previo a la ocupación canense y a la ley de los colonos por miles de años. Toda la operación, las armas, la fuerza letal, los millones de dólares gastados estaban al servicio de la aplicación de un orden judicial. Durante los meses que persiguieron a la redada, se nos pintaron como criminales por vivir como indígenas. La policía llamó a las puertas de nuestras remotas cabañas solo para comprobar, grabar en nuestros movimientos y firmar en nuestras matrículas. Nos siguieron durante la recolección de vallas. Nos pararon en las carreteras internas. Entraron en nuestros campamentos. Nos pidieron nuestra identificación. Hicieron cumplir leyes de control de tráfico inexistentes en carreteras remotas del servicio forestal. Volaron drones de vigilancia sobre nuestras cabezas y rastrearon nuestras comunicaciones. Trazaron un mapa de nuestros campamentos de vigilancia área. Nuestras vidas estaban estrechamente vigiladas y controladas. Y al final, no tuvieron que presentar cargos criminales para desplegar docenas de fuerzas tácticas armadas y entrenadas, listas y capaces de matar. Meses después de la redada, tengo un sueño en el que estoy atrapado en un campamento policial. Cuando intento escaparme, tiene una policía sonriente de pelo blanco que me pone una pistola en la sien. Dispararé. Sigue sonriendo y a nadie le importará. Me despierto, pero me he liberado de ese sueño, de esa pesadilla. Así es como se siente la criminalización. Cuando los colonizadores se imaginan un criminal, imaginen sombreros de cedro, cobijas de botones. Es de India con su rifle de caza. Es de India con su red de pesca. Es de India con su pluma de águila. Es de India con su tambor. La omnipresencia de la violencia estatal es la atmósfera en la que vivimos, el aire que respiramos, la mirada del Estado, el conocimiento de los crecientes archivos policiales sobre cada uno de nosotros, el miedo de error, la paranoia, invalidez, la depresión. La policía invade nuestros sueños sobre las sierras no concedidas de los Watsuiten, Yantí, hay geografías carcelarias, los límites se patrullan, nuestras acciones se vigilan, los espacios de falta de libertad son una sombra sobre nosotros. Cada vez que salimos a la luz, se nos recuerda que es ilegal buscar nuestra propia liberación. Debemos formarnos en las leyes de los colonizadores. Me paso meses en contacto con abogados preparando documentos legales y asesorando a los coseques. Al final, el mejor consejo que puedo dar es que los tribunales no nos servirán. Este sistema legal está pensado para desplazarnos y reificar el poder colonial. Al final, empujan a un lado las leyes indígenas y se pasa por alto la incertidumbre del título de Canadá. No importa que la Colombia Británica no tenga ningún título legal sobre esas tierras. No importa que la decisión de Delgamuca contra Colombia Británico afirmará que el título indígena sobre esas tierras nunca se extinguió. No importa las generaciones de historia oral que demuestran que los caciques de las casas huetsu hueten han ocupado y cuidado sus territorios durante miles de años. Los gobiernos coloniales tienen el poder de hacer cumplir sus leyes con violencia, por lo que sus leyes prevalecen. La industria utiliza todos los requisitos legales para marcar las casillas que necesitan para continuar el funcionamiento. No importa. El proyecto sigue adelante. Cuando las patrullas policiales diarias, los abucheos de los supremacistas blancos, la vigilancia y la amenaza de violencia empiezan a cazarnos, nos recordamos unas a otras que no hemos hecho nada malo, que no somos criminales, que estamos defendiendo la tierra, que amamos a la tierra y los demás. Pero el sentimiento permanece tirado de los bordes de nuestra conciencia. Ellos deciden cuándo nos convertimos en criminales. Pueden ocurrir en cualquier momento, para cualquier motivo, la policía está de pie en los fumaderos y sitios culturales patrullando con armas semiautomáticas. Detienen a nuestros familiares cuando vuelven a cazar. Responden a los disparos como si estuviéramos en una calle de la ciudad, no en el monte. No entramos. Nos entramos de que nuestros familiares en el territorio mohawk están siendo detenidos, solos, sacados de su casa semanas y meses después de los emprendimientos de la policía. Los detienen con carros falsos fuera de la tenue protección de los medios de comunicación. Nuestros casos pasan por los tribunales mientras intentamos mantener viva a la resistencia. No caminamos en dos mundos o los dos mundos no son las viejas costumbres y el mundo moderno como algunos quieren. Existimos en nuestras tierras dentro de una red de relaciones que son tan antiguas como el propio tiempo. Cuando defendemos la tierra, no estamos creando barreras a las fuerzas externas, sino profundizando en las conexiones y las responsabilidades que siempre han estado ahí. Conexiones, relaciones que nos han sostenido, formado y creado como pueblos. El poder colonial intenta en todo momento redefinir nuestros mundos, sacar los viejos significados de nuestras vidas y inscribir estas relaciones coloniales en todo. Para hacernos creer que sí debe ser que siempre ha sido nuestros cotos de casa se convirtieron en lugares de construcción. Nuestros antiguos son senderos, se convierten en carreteras. Nuestros ríos son problemas técnicos. Nuestras medicinas son desbrozadas para cosas más rentables. Se pretende que miramos la fotografía de policía junto a nuestro armadero y no veamos nada raro. Las patrullas diarias se integran en nuestra vida, en nuestro ritmo de vida. El control policial está normalizado. Nuestra existencia siempre ha sido delictivo. Caminamos a nuestro propio mundo y este mundo no hace que los ríos se derramen desde el pico del cuervo. Y este mundo vigilado para las mujeres de los glaciares. Este mundo en el que la luz se derrama desde las cajas de cedro hacia el cielo. Este mundo en el que nuestros antepasados caminan y nos susurran desde los rincones musgosos del bosque. Y los colonizadores caminan sobre nosotros. Eso es lo que debemos recordar. Cuando la policía patrulla los antiguos senderos está caminando en un mundo al que no pertenece ni puede pertenecer. Un mundo de los que reclama, que no reclama a nosotros. Nuestra narración es poderosa porque es un recordatorio de nuestra pertenencia. Un recordatorio de que la invasión, la conquista no es normal ni natural ni la forma en que las cosas deben ser. Un recordatorio de que estamos conectados a esa tierra. Tenemos que elegir vivir en esta realidad. Aquella en la que somos libres y autónomos en nuestras tierras. Aquella en la que nuestras vidas y historias importan. Este otro mundo es una cortina de humo, una simulación barrata y podemos ver a través de ella. Cuando hablamos de la descolonización o de la devolución de tierras o de lo que se ofrezca el lenguaje actual de la resistencia, estamos hablando de retirar esa capa de violencia que se ha asentado literalmente sobre las tierras indígenas. Hablamos de nombrar esta resistencia como opresivo, violenta, extranjero y fuera de lugar. Estas tierras no pertenecen a Canadá y Canadá no pertenece aquí. Estamos hablando de tratar nuestras leyes indígenas como si fuera la ley, de tratar a los pueblos indígenas como si fueran el pueblo, lo somos. De tratar a los otros pueblos oprimidos, aquí como nosotros invitados de honor, de encontrar relaciones recíprocas con aquellos que son capaces y poderosos y lo suficientemente generosos para devolver los regalos que le hemos dado. Los movimientos neofascistas y supremacía blanca también intenta hacer que un orden social profundamente jerarquizado parezca el orden natural de las cosas. Ese es un viejo truco colonial y uno que los pueblos indígenas conocen. Podemos estar atentos a la naturalización del carcelario. ¿Quién debe estar en el poder? ¿Quién debe estar en la cárcel? ¿Cuándo se aplica el estado de derecho? ¿Cómo se limita nuestra movilidad? ¿Cuándo se vigilan nuestros movimientos? ¿Cómo se hacen sospechosos nuestras acciones? ¿El poder de quién se va amenazando nuestra existencia? La carcelaridad se filtra en nuestras relaciones y nuestros sueños, pero podemos deshacernos de esa ilusión. En ese momento me cuesta debido a lo poderoso que es ese espacio, me cuesta mantener bajo control la emocionalidad. Es la primera vez que escuché una parte de ese poema sin darme cuenta que había más. Y lloré y de una vez escribí a Ian y mandé un mensaje preguntando si podría compartir su poema con todos nosotras. Y solo quiero decir, Ian, no hay palabras suficientes para decir cuándo se necesita su voz en este mundo. Y realmente apreciamos muchísimo su voz. Gracias por existir y gracias a todas las personas aquí por existir. Y ahora voy a dar el espacio a Sam. Muchas gracias, Ian, por compartir su regalo. Este evento ha sido realmente increíble y mi corazón está lleno. Espero que todas las personas salen inspiradas como dijo Frida antes. Y me estaba mandando un texto antes. Y creo que tú y Melissa se dan cuenta de lo poderoso de ese festival. Pues puede ser que no. Y tal vez no sé hasta qué punto es un espacio poderoso. Creo que ese festival es una continuación y que también un punto para empezar otras cosas. Porque aquí vemos todas las raíces de la comunicación y la intersección en la defensa de la defensa de la madre tierra. Ojalá que hay más nuevos brotes del árbol viejo y que esas luchas pueden conectarnos en nuevas maneras. Estamos aquí para mostrar el amor de generar espacio para la defensa de la vida. Y espero que lo han sentido, que las imágenes se quedan con ustedes y se siguen aumentando. Entonces, con eso quiero decir gracias por estar presente con nosotros en los últimos días. Les invitamos a apoyar esas luchas de base y estar involucrados en sus luchas de base para el agua, el aire y la tierra. Estamos en una pandemia y también un espacio de opresión. Busca su llamada. Sea humilde. Lucha para el agua. Muchas gracias a todos y todas. Gracias. Melisa. Yo solo quiero invitar a todas las personas a decir en sus propios idiomas para agradecer a todas las personas por estar aquí presentes, a todas las personas panelistas. Quiero decir gracias. Muchas gracias. Gracias. Gracias a todos y todas las personas que están aquí. Y todos se entraman. Gracias a todos. Gracias lo que hayamos. Gracias. Les верas. Gracias. Gracias. Les верas. Y Eve y Sheree, también quiero asegurar que tiene el espacio para salir del grupo con, si tienen cualquier pensamiento o palabras para terminar. Yo soy Eve, mis pensamientos finales, que ha sido un espacio tan inspiradora y me da mucha energía y espero que todas las personas salen de ese espacio sintiendo inspiradas y gracias, gracias a todas por estar aquí y gracias por invitarme a participar en ese espacio. Sí, un panel hermoso, gracias por los documentales geniales, gracias Sam y Melissa, gracias por estar en el Pantano con nosotros y me encanta seguir la relación con ustedes. Entonces, me inspira, me inspira a todas las mujeres acá y creo que la última cosa que quiero decir, las personas que todavía están aquí escuchándonos es, recuérdense que ustedes tienen el poder, tienen el poder. Y a veces es significado tomar un respiro y saltar. Entonces, es lo que las mujeres, las personas aquí nos ha mostrado. Entonces, espero que lo lleven con ustedes y se den cuenta que los bancos que financian toda esa mierda están en todo el mundo. Entonces, hay muchas metas, muchos puntos para esa lucha. Entonces, a trabajar. Nos vemos en la primera línea. Gracias, Sheree y Eve. Gracias a todas por estar aquí. Entonces, vamos a cerrar aquí, pero quiero ponerles un video musical de las Violetas Maché, que son artistas jóvenes hondureñas que han aportado música a La Lucha Sigue. Y para simplemente destacar la importancia de la música en todas las luchas. Entonces, si quieren escuchar, quédense en el chat y ver el video. Adiós. 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 Despertar sudada por la madrugada y en cada momento, cada que interpelo adentro, respirar y luego liberar. Viva las revoluciones que nos llevan a sanar, la música sonando en todas partes, es un arte compañera que me escuches y escucharte, lo esencial es crucial y aquí seguimos firmes, aunque nos lleve la vida a entender lo simple, ah, mi voz es un conjunto de voces feroces, mujer selva que por dentro lleva espíritus del bosque, ando llena de amuletos que no me paran de cuidar, vuelo rastros de manada que no me paran de guiar, voy a salir a buscar, esa mañana soleada y esa noche lunada con el poder de mis hermanas. Gracias.